From those Kau. Inoto Shinobu. Inoto Shinobu. Una mañana pacífica fue interrumpida por la voz ronca, pero claramente femenina, de un cuervo Kasugai. Las alas del gran pájaro revolotearon cuando acababa de posarse en el alféizar de la ventana. La cabeza del cuervo se movió en todas direcciones, observando rápidamente su entorno. Se detuvo, con la cabeza hacia un lado mientras usaba únicamente su ojo izquierdo para mirar la única cama en la habitación. Más bien, mirar al ocupante de la cama. Con otro aleteo de sus alas, se deslizó desde el alféizar de la ventana hasta la mesa de noche al lado de la cama. Al aterrizar, saltó hasta el borde de la mesa de noche. Kau. Inoto Shinobu. Kau. Desde la cama, una mujer joven frunció el ceño y su garganta retumbó en un gemido mientras la despertaban de su sueño. Púrpura degradado, sin pupilas, los ojos se abrieron. Shinobu Kochou miró al techo. Parpadeando rápidamente, como para obligar a que el sueño regresara a sus ojos, obtuvo una idea de lo que la rodeaba. Notó el tono brasa de su habitación y, al girar la cabeza hacia la izquierda, miró por la ventana para confirmar que el sol había comenzado a traspasar la cima del bosque en la distancia. Unos pocos minutos más y el sol me habría despertado de todos modos. Shinobu reflexionó internamente, todavía mirando por la ventana. Su visión fue repentinamente bloqueada por todo el cuerpo de su cuervo, cuya cabeza se estiró para mirarla con su ojo derecho esta vez. Y notó Shinobu. Al ver que su cazador de demonios era adecuadamente perspicaz, el cuervo optó por usar una voz más interior. Sur. Suroeste. Sospecha de presencia de demonios en la aldea. Pueblo Riverside. Aún así, todavía era bastante ruidoso yuxtapuesto al silencio sepulcral del amanecer solo unos minutos antes. A pesar de sí misma, Shinobu se sentó, su corto flequillo descansó justo encima de sus pómulos. Se giró, balanceó las piernas por el borde de la cama y se levantó rápidamente. Estirándose mientras se movía, Shinobu caminó hacia el mapa colgado en la pared sobre su escritorio. Al encontrar su ubicación actual, la mansión de las mariposas, trazó la dirección que su cuervo le acababa de transmitir. Su dedo se detuvo en un pequeño pueblo. Riverside e increíblemente aislado, sin duda parecería ser el lugar ideal para que un demonio novato intente capturar a uno o dos humanos. Sin embargo, Shinobu midió la distancia y descubrió que estaba a unos 48 kilómetros de distancia. Suponiendo que tuviera un ritmo sólido, Shinobu estimó que podría llegar antes del anochecer. Se volvió para mirar a su cuervo. ¿Solo? Preguntó Shinobu. ¿No hay nadie más cerca? Los cazadores más cercanos son Hinoto Shinobu y Kinoe Kanae. Ambos se irán inmediatamente. Kau. Y con eso, el mensaje de su cuervo quedó completo. Con un poderoso batir de sus alas, el cuervo salió volando del dormitorio, dejando un par de largas plumas de ébano en el suelo. Shinobu se frotó los ojos con otro gemido, luchando contra las ganas de bostezar. Al menos Kanae estaría con ella. No siempre pudieron irse juntos debido a su disparidad de rango. A pesar de ingresar al cuerpo al mismo tiempo, no fue una sorpresa ver a Kanae clasificarse por delante de ella. Una sonrisa apareció en sus labios, sus ojos brillaban en silenciosa admiración. Esa es Minee-sama para ti como repentinamente revitalizado. Shinobu se enderezó y rápidamente comenzó a prepararse. Shinobu se quitó la ropa de dormir y rápidamente se puso su uniforme Demon Slayer. Juntándose la blusa y abrochando los reducientes botones plateados, agarró sus botas y se las puso, metiéndose las perneras de los pantalones antes de abrocharlas por completo. Shinobu dio un par de pasos y se miró en el espejo. Unos penetrantes ojos morados le devolvieron la mirada mientras se sujetaba el cabello con el adorno de su elección. Una horquilla de mariposa multicolor que mantenía su cabello en su lugar. Completamente vestido estaba Shinobu Kocho, orgulloso y noto del Demon Slayer Course. Sus ojos color lavanda combinaban con las puntas de su flequillo y completaban su look. Cuando solo tenía 14 años, era considerada una imagen de belleza y profesionalismo entre sus compañeros de su edad e incluso entre aquellos varios años mayor que ella. Con un ceño decidido, Shinobu asintió para sí misma en el espejo y giró bruscamente. Agarrando su katana, salió de su habitación. Mientras bajaba las escaleras, se detuvo en el comedor. Shinobu se aseguró de coger un par de bolas de arroz. Por lo general, un puñado se preparaba y almacenaba de forma segura solo para circunstancias como esta. Iba a ser un día de continuo movimiento hacia el pueblo, y tendría que salir ahora para vencer el peligro del anochecer. Con un continuo salto en su paso, la joven adolescente abandonó la mansión. Inmediatamente sus ojos se posaron en otro cazador de demonios, que ya estaba completamente equipado y esperándola. Neesama. Shinobu llamó, llamando la atención del adolescente mayor. Vestida con su propio uniforme morado de demon slayer, la imagen un poco mayor, pero no menos vivaz, de Shinobu, se dio la vuelta. El cabello largo y negro caía encascada por su espalda hasta justo debajo de su cintura. Dos largos mechones de cabello, uno a cada lado de su cabeza, caían hasta la parte delantera de su cuerpo. Ambos estaban bastante animados con cada movimiento que ella hacía. Dos flequillos cortos enmarcaban los lados de su cara, deteniéndose en sus pómulos, muy parecidos a los de Shinobu. Al igual que su hermana menor, su adorno para el cabello, o más bien adornos, de elección eran dos hermosas horquillas de mariposa a los lados de su cabeza. A primera vista, casi se los llamaría gemelos. La única diferencia entre las dos hermanas además de la altura eran sus ojos. Mientras que los de Shinobu eran un mar de color púrpura sin un punto de enfoque, los ojos de Kanae prácticamente brillaban, dos pupilas oscuras que contrastaban con el iris de color púrpura más claro. Ahora, te tomó un tiempo prepararte. Mañana lenta, Shinobu-tan. Kanae Kochou preguntó con una mano levantada para acariciar la cabeza de su hermana, con una alegría juguetona en su tono. Dado que Shinobu era considerada la más seria del par de hermanas, Kanae había sido aclamada durante mucho tiempo como la más distante de las dos, pero no menos hermosa y elegante en su postura y gestos. Shinobu apartó la mano ofensiva y una marca apareció en la parte posterior de su cabeza. Estaba dormida hace cinco minutos, explicó, refunfuñando tanto por la circunstancia de que no estaba dormida en este momento como por los mimos de su hermana mayor. Antes de recibir las órdenes de despacho. Terminó, recuperando la compostura. Shinobu se enderezó inmediatamente cuando Kanae se giró para partir. Dio un par de pasos alargados para alcanzarla y caminar junto a su hermana. Solo conozco la dirección y el aislamiento del pueblo. Dijo Shinobu, lo que provocó que Kanae explicara más si le dieron más información siendo el rango más alto del despacho. Creen que un demonio ha estado merodeando en las cercanías de la aldea y la adoptó como copo de caza. Ella comenzó, tarareando como si estuviera pensando. Tres inocentes ya han perdido la vida, repartidos en el último par de noches. El ceño de Shinobu se frunció. Eso es extraño. Desde el momento en que ella y su hermana tomaron las armas por primera vez para entrenar para la selección final, les enseñaron que los demonios eran criaturas muy nómadas. Si recibió noticias de que había habido un ataque demoníaco, lo más probable es que fuera demasiado tarde para hacer algo, a menos que fuera competente en el seguimiento y lograra llegar al lugar del ataque en unas pocas horas. Su suposición para esta tarea era que iban a realizar una patrulla por la aldea y sus alrededores en busca de cualquier señal de dirección a la que podría haber ido el demonio. En el mejor de los casos, podrían determinar la dirección del demonio y recibir órdenes de seguirlo y exterminarlo. En el peor de los casos, no habría ninguna señal y lo máximo que podrían hacer sería patrullar la zona para intentar tranquilizar a los lugareños. Estoy de acuerdo. Kanae asintió con la cabeza. Un demonio sedentario. ¡Qué irritante! Ella tarareó tiernamente, como si estuviera pensando. ¿No debería encargarse de esto una asida? Cuestionó Shinobu. Kanae negó con la cabeza. Aunque nos dicen que es raro, sucede. Escuché que algunos demonios adoptan territorios de vez en cuando. Al menos, eso es lo que escuché de los Kinoe más viejos. Kanae solo había sido ascendida al rango de Kinoe un par de semanas antes. Shinobu pensó que podría haber alguna asida que quisiera aceptar a Kanae como Tsuruko, dado su talento. Esta era su primera misión juntas desde su ascenso y, a pesar de las circunstancias, Shinobu estaba feliz de estar con su hermana para esto. Kanae miró a su izquierda a Shinobu, con una sonrisa adornando sus adorables rasgos. Vamos, Shinobu-tan, si no hubiéramos tenido completa fe en nuestras habilidades, no nos habrían enviado, ¿verdad? Los hombros de Shinobu se relajaron ligeramente, sin embargo, el surco en su frente permaneció. Con un suspiro, cerró los ojos. No, Neesama. Confío en nuestras habilidades. La sonrisa de Kanae se amplió afectuosamente, a lo que Shinobu solo pudo devolverle la sonrisa. De cara al futuro, los pensamientos de Shinobu se complicaron sobre el asunto. A pesar de sus palabras, todavía tenía mucha precaución ante toda la situación. Echó un vistazo a su hermana, que parecía más que relajada, con una pequeña sonrisa adornando sus rasgos de forma natural mientras tarareaba en voz baja para sí misma. Shinobu se sintió aún más cómoda con la sola presencia de su hermana y volvió a mirar hacia adelante. Aún así, había una sensación distinta en la boca del estómago. Tratando de llevar sus pensamientos al fondo de su mente, aumentó su paso mientras Kanae hacía lo mismo. Tenían mucho terreno que recorrer. Durante los últimos mil años, con el mundo cambiando cada día más, ha habido dos constantes. Primero, los demonios eran una amenaza que vagaba por el país, sembrando miedo en los corazones de los ciudadanos que creían en los cuentos. Y segundo, había una corporación Demon Slayer unida para defender a la gente y matar demonios dondequiera que pudieran. Para los ciudadanos que creían en los demonios, o que habían experimentado de primera mano su fría e insensible brutalidad, los Demon Slayers a menudo eran vistos como faros de esperanza. Cuando miraste por la ventana y viste a un Demon Slayer patrullando la calle, sentiste que tus hombros podían relajarse al menos durante la noche. Si bien los Demon Slayers vivían únicamente con el único propósito de exterminar demonios, los demonios también vivían únicamente con un propósito. Como lo enseñan los principios del Demon Slayer Course, el único objetivo de un demonio era devorar a los humanos. Los demonios devoraban a los humanos para ganar no solo fuerza física, sino también fortalecer sus artes de sangre, todo para promover ese instinto de devorar a más humanos. Miles de familias habían sido destrozadas durante los últimos mil años y, a pesar de los mejores esfuerzos del Demon Slayer Course por ser un elemento disuasivo, al final parece que no se podía hacer nada para frenar la matanza de inocentes. Para muchos Demon Slayers, no entendían el panorama general. Si podían salvar a una sola persona con el sudor y la sangre de su frente, eso era todo lo que necesitaban para seguir adelante. El conocimiento de los demonios y su comportamiento más allá del instinto de devorar humanos era minúsculo. La mayoría de las pautas enseñadas por Demon Slayer Course son poco más que patrones y comportamientos observados. En el transcurso de los últimos cientos de años, esto es lo que se enseñó a cada nuevo cazador de demonios. En primer lugar, un demonio solo puede cazar con seguridad de noche, ya que la exposición al sol es una de las dos formas confirmadas de matarlo. Si no puedes encontrar la oportunidad de vencer a tu oponente en combate, entonces llevar la pelea a la luz del sol es una estrategia perfectamente válida. En segundo lugar, los demonios son increíblemente resistentes y casi inmortales. Sin embargo, se puede garantizar una muerte decapitándolos con una espada Nichirin. En tercer lugar, los demonios cazarán y matarán a humanos de cualquier edad y sexo para obtener sustento y fortalecerse. Ha habido muy poca variación en los seres humanos consumidos que sugiera que ciertos tipos de humanos son más ideales que otros. Cuarto, los demonios casi siempre están en movimiento. Era increíblemente raro encontrar un demonio que pareciera establecerse en un territorio. Este fue el más intrigante de los hechos enseñados sobre los demonios. Después de todo, si un demonio encontrara una pequeña y agradable aldea para atacar a los humanos de manera segura, ¿por qué no se quedaría? Algunos especulan que es el miedo a ser descubierto por un cazador de demonios. Los demonios, por instinto, quieren preservar su vida y fortalecerse. Irse antes de quedar expuestos, para que no sean ejecutados, tiene perfecto sentido puramente en el pensamiento de autoconservación. Sin embargo, las observaciones han demostrado que incluso los demonios que poseían cantidades antinaturales de fuerza seguían moviéndose. Ha habido informes de demonios que matan a cazadores de demonios y, aún así, siguen adelante. Quizás fue un instinto de su vida anterior el de emigrar a un lugar más cómodo, siempre a otro lugar pero siempre un poco fuera de su alcance. Si le preguntaras a algunos de los demonios Laiers más antiguos, algunos dirían que podrían estar buscando algo más que comida. Shinobutan. Shinobu se sobresaltó levemente cuando Kanae la sacó de sus reflexiones. Kanae, notando que había llamado la atención de su hermana, continuó. Si mal no recuerdo, el pueblo debería estar al otro lado de esta colina. Hizo un gesto hacia la pronunciada pendiente del camino que tenía delante. Shinobu parpadeó. ¿Realmente había estado tan perdida en sus pensamientos? Mirando hacia el cielo, respondió a su propia pregunta. Aunque todavía brillaba mucho, el sol llegaba tarde en su arco del día. Probablemente pasaría una hora, una hora y media como máximo, antes de que la oscuridad envolviera la tierra. Habían hecho buen tiempo. ¿Cuál es el plan, Neesama? Preguntó seriamente, concentrándose en la tarea que tenía entre manos. HMMM. Kanae se llevó un dedo a la barbilla, pareciendo sumida en sus pensamientos mientras miraba hacia un lado. Una marca apareció en la sien de Shinobu mientras el zumbido de Kanae se prolongaba varios segundos. Dímelo tú, Shinobutan. Con un suspiro, Shinobu moderó su agitación. Dejando a un lado su comportamiento distante, solo sabía que Kanae quería usar esto como una oportunidad para sentirse más cómoda tomando decisiones. Haremos un estudio del tamaño del pueblo cuando lleguemos a la cima de la colina, pero por ahora puedo decir que necesitaremos encontrar un bar o algún otro espacio público de reunión donde podamos obtener información. Necesitamos determinar si estos ataques tienen un patrón. Edado sexo de las víctimas, hora de la noche, ubicación. Ella terminó. El ceño fruncido mientras pensaba. Probablemente era el único procedimiento operativo estándar para vigilar un área en la que se sospechaba que operaba un demonio. Kanae asintió. Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, prepárate para tener un área bastante grande para buscar. Para su aislamiento, imagino que la aldea necesitaría ser lo suficientemente grande como para sustentarse a través de su propia industria. Shinobu asintió. Tiene sentido. Además, cuantos más habitantes, más fácil sería para un demonio arrebatar a un humano solitario y desaparecer antes de que alguien se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Esto, por supuesto, solo trajo de nuevo a relucir sus reflexiones anteriores. Ella sacudió su cabeza. Esta línea de pensamiento debería dejarse de lado por el momento. En la cima de la colina, se demostró que la teoría de Kanae era correcta. Los límites de la aldea se extendían hasta lo que estimaban que era un kilómetro desde el propio río y luego se extendían a lo largo de la línea del río durante medio kilómetro adicional en ambas direcciones. En resumen, tenían mucho trabajo por delante. Ahora, será mejor que empecemos a la luz del día, ¿no? Y con eso, ambos descendieron la colina hacia el pueblo. Era muy temprano en la tarde y lo más probable es que el habitual bullicio del tráfico estuviera empezando a amainar. Aún así, todavía había mucha gente por ahí. Shinobu había esperado una aldea pequeña y tranquila según su descripción cuando partieron por primera vez, pero esta era mucho más activa. Solo haría que encontrar al demonio fuera mucho más problemático. El olor a pescado, fresco y ligeramente desagradable, llenó sus fosas nasales. Como era de esperar, la pesca parecía ser el principal producto de exportación del pueblo, así como su propia economía interna. Pasaron por delante de decenas de puestos de mercado de pescadores que intentaban vender sus capturas de la mañana. A esta hora, sin embargo, más de la mitad ya estaban cerradas. Los que todavía estaban abiertos estaban llegando al punto de quedarse sin existencias, tratando de obtener todo el dinero posible por su tiempo. Me imagino que hay una posada que podemos investigar en busca de una pista. Reflexionó Shinobu. Kanae asintió. Dependiendo de cuánto tiempo terminemos quedándonos, conseguir una habitación tampoco sería una mala idea. Estoy de acuerdo. Incluso por un par de horas, un respiro en una cama suena encantador. Kanae expresó, sonriendo. Pediré direcciones. Shinobu se ofreció voluntaria, sus ojos buscaron durante un par de segundos antes de que su mirada lavanda se posarda en alguien frente a uno de los últimos puestos de pescado abiertos. Por su estatura y altura, Shinobu determinó que era un hombre. Estaba vestido con un motsuke koromo, un traje que suelen usar los monjes viajeros. La clara diferencia era que los pantalones eran de color negro oscuro, mientras que su blusa era de un naranja muy brillante. Un marcado contraste, si alguna vez había visto uno. Encima de su cabeza había un sombrero de paja redondeado, que se extendía uniformemente en un círculo perfecto y hundido. Aunque la industria local se centraba en el trabajo manual en el exterior, eso no parecía nada inusual. Efectivamente, la mayoría de los adultos trabajadores que había visto hasta ahora llevaban algún tipo de protección solar. La única rareza era un par de campanas que parecían estar unidas por un trozo de cuerda en el frente, justo a la derecha de donde se supondría que estaba el punto de enfoque normal. Estaba ligeramente encorvado sobre el puesto, sin duda examinando las últimas capturas disponibles del día. Detrás del puesto, el dueño estaba sacando un par de nudos de una red de pesca colgada y estaba ocupado en otras cosas. Discúlpeme señor. El cuerpo del hombre giró ligeramente, las campanas tintinearon ligeramente, lo suficiente para que Shinobu reconociera que la estaba reconociendo, aunque su rostro no se veía más allá del ala de su sombrero. ¿Sí, señorita? Fue la cortés invitación para que ella continuara. Con una sonrisa que dudaba que él pudiera ver, Shinobu preguntó. ¿Hay alguna posada en la que mi hermana y yo podamos encargarnos de alojamiento para pasar la noche? El hombre emitió un sonido grave y gutural que indicaba que no había hablado durante un tiempo. Se aclaró la garganta antes de responder. Sí, señora. Todo lo que tiene que hacer es seguir este camino. Casi saldrá al otro lado del pueblo, pero encontrará uno. Estará a la derecha. Muchas gracias, señor. Por favor, que tenga un buen día. Kanae agradeció al hombre en lugar de Shinobu, mostrando una brillante sonrisa. Disculpen, señoritas. El dueño del puesto habló ahora. Parecía que se había apartado de su tarea justo a tiempo para atraparlos. Se inclinó hacia adelante y colocó las palmas de sus manos sobre su puesto, mirándolas con una sonrisa cansada pero aliviada. ¿Ustedes dos no serían, Demon Slayers, verdad? La respuesta parecía obvia, dada su apariencia uniformada. Sin mencionar la presencia de sus katanas Nichirin atadas a su cintura. El tintineo de una campana indicó que el otro caballero había vuelto su atención a mirar los peces en exhibición. Sí, señor. Eso es correcto. Shinobu respondió cortésmente. Oh, benditos sean. Gracias a ambos por su arduo trabajo para mantener a salvo a personas como yo y mi familia. El hombre estaba llegando a esa edad, probablemente alrededor de los 40, pero su apariencia física todavía era la de alguien que se levanta cada mañana y se gana la vida con su arduo trabajo. Una barba canosa sobresalía desde su barbilla hasta su pecho, una abundante cabellera desparramada desordenadamente cubría sus orejas. Gracias por sus amables palabras, señor. Kanai sonrió agradablemente, cerrando los ojos e inclinando ligeramente la cabeza hacia el pescador. Hacemos lo mejor que podemos para todos los que conocemos. Sin embargo, Shinobu adoptó una conducta más seria. Si tiene alguna información, no dude en compartirla con nosotros. Nuestro objetivo es asegurarnos de que todos aquí estén seguros. El hombre parecía un poco desconcertado por alguna extraña razón que Shinobu no podía discernir fácilmente. Pasaron unos segundos de silencio, antes de que el hombre mayor suspirara y sacudiera la cabeza. No creo saber nada que pueda ser de ayuda para ambos. Casi no estoy aquí como lo estoy últimamente, ya que la temporada de pesca está llegando a su fin. A pesar de su incapacidad para ayudar, Kanai sonrió ampliamente. Muchas gracias, de todos modos, señor. Tenga la seguridad de que estamos aquí para ayudar. El pescador pareció tranquilizarse con su sonrisa, como lo notó su propia sonrisa y la caída de sus hombros tensos. Shinobu miró a su hermana con silenciosa admiración, envidiosa de su capacidad para calmar y tranquilizar a los necesitados. Volvió a mirar al dueño del puesto y le dijo. Le dejaremos que se quede con su velada, señor. Gracias de nuevo. Sin ningún tipo de guía, las dos mujeres solo pudieron salir en la dirección que el primer hombre había indicado hacia la posada. El pescador los vio irse, antes de volver su mirada cansada hacia su único cliente potencial. Señor, si no va a comprar nada, voy a cerrar. Por supuesto, disculpas. Me quedo con estas. El hombre del sombrero de paja señaló la última fila de peces expuestos. El pescador parpadeó. Esa fue la última acción del día. ¡Qué golpe de suerte! Ciertamente, déjame atarlos para ti. Se arrodilló detrás de su puesto para buscar una cuerda. Levantándose completamente, el hombre giró ligeramente su cuerpo, mirando hacia la dirección en la que Shinobu y Kanae habían partido segundos antes. Levantó una mano hasta la punta de su sombrero de paja y lo ajustó lo suficiente para ver los contornos cada vez más pequeños de las hermanas, las dos relucientes campanas plateadas sonando con cada movimiento. Una sonrisa con dientes apareció en su rostro, exponiendo uno de sus caninos. Sus ojos, azules como el cielo, brillaron levemente. Los dos cazadores de demonios habían estado atentos a sus alrededores mientras avanzaban por el camino. Intentaron buscar cualquier cosa que pudiera ayudar con su investigación. ¿Quizás escucharían la discusión sobre los ataques? Si tenían suerte, podrían obtener la ubicación del lugar donde murió alguien e investigar el sitio. Aunque, después de varios minutos de caminar ambas hermanas notaron algo increíblemente extraño. Todos parecían muy a gusto y relajados en su mayor parte, nada de lo que uno esperaría de una comunidad aislada plagada de la muerte de inocentes a manos de un demonio que sin duda estaría en algún lugar de la oscuridad, descansando y fortaleciéndose. Para la próxima cacería. Sin embargo, la gente llegaba al final de su día sin ninguna preocupación en el mundo. Los niños jugaban en la calle, los adultos se saludaban al pasar con sonrisas melancólicas y el ambiente era inquietantemente tranquilo. Dejando a un lado las observaciones, Shinobu consideró prudente encontrar la posada a la que les habían dirigido. Después de todo, tener un centro claro desde donde comenzar su búsqueda haría más fácil rastrear y registrar su propio movimiento. Lo que los llevó a ambos a su situación actual, después de haber llamado a una señora mayor para pedirle direcciones una vez más. Lo siento, ¿puedes repetir eso jovencita? Le preguntó una mujer mayor a Shinobu, encorvada sobre su bastón. Por favor, estamos buscando la posada. Nos dieron indicaciones para llegar a esta parte de la ciudad, pero no hemos encontrado ninguna indicación de dónde está exactamente. Shinobu repitió su pregunta. Habían seguido el camino, tal como les dijeron, y casi habían salido del pueblo. El bosque estaba a solo unos cientos de metros de distancia en este punto. Los últimos rayos de sol desaparecieron en el cielo y el anochecer era inminente. La mujer mayor pareció disculparse, para gran confusión de Shinobu y Kanae. Lo siento, jovencita, pero no estoy seguro de quién le dio las instrucciones. Solo hay una posada y está al otro lado del pueblo. Si hubiera cruzado la colina desde el norte, habría caminado justo más allá. Kanae levantó una fina ceja y su sonrisa se apagó ligeramente. La respuesta de Shinobu fue menos útil. Una vena se hinchó en su sien y aparecieron varias marcas de garrapatas mientras rechinaba los dientes con pura frustración. Entonces ese tonto nos dio instrucciones en la dirección opuesta. Sintiendo la ira de su hermana, Kanae habló. Gracias por su aclaración. Una cosa más, si nos permite, señora. La mujer mayor pareció mirar al cielo por un momento antes de devolverle la mirada a Kanae, indicándole que continuara. ¿Sí? Entiendo que el tema aún está fresco en tu mente y posiblemente sea doloroso discutirlo, pero ¿puedes brindarnos información sobre los ataques de demonios de las últimas noches? La respuesta solo sirvió para confundir completamente a las dos mujeres. ¿Ataques de demonios? ¿Perdón? Ya no salgo mucho a mi edad, pero no he oído hablar de ningún ataque de demonios aquí en años. La anciana comenzó a girar, reposicionando su bastón para ayudarla a mantener el equilibrio. Les pediré a ustedes dos que no anden haciendo preguntas como esas sin motivo, para que no entren en pánico. Buenas noches. La señora se fue. Kanae y Shinobu miraron en silencio mientras la anciana se alejaba lentamente, su cuerpo temblaba con cada paso que daba. Pasaron dos minutos completos antes de que finalmente doblara una esquina fuera de su línea de visión. Finalmente, las dos chicas se miraron, sus expresiones completamente neutrales. Al menos hasta, Nani barra Nani. Pasó media hora antes de que los dos finalmente llegaran a la posada al otro lado de la ciudad. El rostro de Shinobu estaba rojo como una remolacha de frustración y vergüenza. Ambos habían pasado por este edificio al entrar y no le habían echado un segundo vistazo, pero por la noche era obvio dado el bullicioso clientelismo que venía del interior. Un imbécil les había mentido, lo que les hizo perder un tiempo precioso en discernir qué estaba pasando. Si Shinobu lograba reconocer a ese hombre otra vez, alguien que probablemente tenía demasiado tiempo libre para gastar una broma tan estúpida, le daría una reprimenda. Quizás más, si Kanae no le ponía fin. Kanae, aunque interiormente estaba agitada por la situación, mantuvo su compostura exterior. En lugar de pensar en el hombre que, aparentemente, los había engañado a ambos intencionalmente antes, sus pensamientos estaban en la aldea y su misión. Recordó las órdenes que le había dado su cuervo. Tres vidas perdidas durante tres noches en una aldea aislada. Partid inmediatamente y preparaos para el combate. Les dieron información falsa. Por un cuervo Kazugai. Su cuervo no era del tipo que gastaba una broma tan peligrosa como esa. ¿Fue defectuosa la fuente de información del cuervo? Tantas preguntas daban vueltas en su cabeza. Lo juro, si lo vuelvo a ver, voy a, Shinobu. Kanae se dirigió a su hermana de repente y sin su habitual alegría. Shinobu volvió a la situación. Conseguiremos una habitación para pasar la noche. Después de hacerlo, interrogaremos al posadero y a algunos clientes. Necesitamos información ahora mismo. Nuestro objetivo es confirmar o negar las afirmaciones de esa mujer, algo que será bastante fácil de hacer después de interrogar solo a un par de lugareños. Si es cierto, entonces haremos una patrulla de cortesía por la aldea hasta el amanecer mientras envío más información del cuerpo. Si no, entonces nuestra misión original permanece. Hola, Neesama. Shinobu vocalizó su afirmación bruscamente. Por suerte para ellos, todavía había alojamiento para alojarlos a ambos. La principal fuente de negocio era, evidentemente, el bar de la planta baja. Kanae y Shinobu se guardaron la llave de su alojamiento alquilado y comenzaron a interrogar a algunos de los lugareños. Desde el camarero hasta algunos de los clientes, sobrios o no, el consenso fue unánime. ¿Ataques de demonios? ¿Aquí? ¿Demasiado para beber, eh? Parece que no has bebido lo suficiente. ¿Te importaría acompañarme? El ceño de Kanae se frunció. A menos que algo estuviera seriamente mal con la percepción de la realidad de los aldeanos, todo parecía estar bien. La única información sobre un ataque de demonio fue uno que ocurrió hace un par de años, pero incluso entonces, aparentemente habían enviado demon slayers a investigar. Toda la situación era incómodamente irritante. No he oído nada que desacredite lo que nos dijeron antes, Neesama. Todos están de acuerdo. No ha habido un problema de demonios aquí durante un par de años. Shinobu sacó a Kanae de sus pensamientos. Eso es lo que he determinado también. Kanae asintió. Ella permitió que una suave sonrisa adornara sus rasgos, pero todavía estaba preocupada. Enviaré un mensaje pidiendo una explicación. Me estremezco al pensar que nos enviaron a la aldea equivocada. Parecía un error tonto, pero letal. Y los errores ocurren de vez en cuando. Por ahora, patrullaremos el pueblo y nos aseguraremos de que todo esté en silencio. ¿Deberíamos separarnos? Preguntó Shinobu, siguiendo a su hermana mientras se dirigían a la salida. MMM. Kanae tarareo. Permaneceremos juntos por ahora. Hola. Medianoche, esa noche fue especialmente oscura. La posición actual de la luna la dejaba apenas visible y apenas se proporcionaba luz al mundo que se encontraba debajo. Además de eso, parecía que se había nublado. Ya estaba húmedo al estar tan cerca del océano, pero se notaba en el aire que sin duda estaría lloviendo al amanecer. En definitiva, era una noche triste, oscura y tranquila para el pueblo aislado. El terreno perfecto para matar. Jejejeje. Se me ha preparado un banquete esta noche. Sí, de hecho. En lo alto de uno de los árboles más altos del bosque circundante se encontraba una figura sombría, perfectamente equilibrada sobre un pie mientras sus ojos contemplaban con avidez la vista del pueblo. Esparcidas al azar por las calles y callejones había lámparas que brillaban débilmente, moviéndose lentamente para indicar a varios humanos que salían de sus casas caminando por las calles oscuras. Solo su emparejas aún estaba por determinarse. ¿Cómo podría buscar con el estómago vacío? Tantos correderitos entregándose el lobo. Jejeje. Saltando de su posición, el demonio aterrizó en la hierba en silencio. De pie en toda su altura de dos metros, el demonio se lamió los labios. El apéndice alargado humedeció sus labios secos de manera eficiente. El demonio era claramente masculino. Su piel era de un gris sucio, sus brazos desproporcionadamente largos en comparación con su torso mientras las yemas de sus dedos se detenían más allá de sus rodillas, casi hasta su espinilla. Sus músculos expuestos se ondulaban con cada movimiento, las venas parecían a punto de estallar. Descuidado, de color negro azabache, el cabello le llegaba a los hombros, ligeramente separado de los penetrantes cuernos que sobresalían de sus sienes. Finalmente, sus ojos. Esclerótica de color rojo sangre con penetrantes pupilas negras, reducida al límite absoluto mientras se ayudaban a ver la vista que tenían delante. Grabado en su ojo izquierdo estaba el Kaji de Luna Inferior 4O, lo que significa la posición de este demonio como el décimo demonio más fuerte actualmente vivo. Su sonrisa se volvió anormalmente amplia, segundos antes de desaparecer por completo de la vista. ¿Con Kanae y Shinobu qué estás pensando, Neesama? La pregunta de Shinobu rompió el silencio de la noche. Las dos mujeres caminaban al unísono, una al lado de la otra. La noche había estado tranquila hasta el momento, pero las ocasionales ráfagas de viento se estaban volviendo más frecuentes a medida que mejoraba el clima. Habían estado patrullando las calles durante algunas horas y los únicos otros signos de vida eran los ocasionales noctámbulos que pasaron junto a ellos, inclinando la cabeza respetuosamente mientras pasaban sosteniendo sus lámparas para iluminar su camino. Creo que me gustaría mucho probar la tempura que sirve en el bar cuando volvamos a pasar la noche. Kanae comentó con una sonrisa, prácticamente sonriéndole a su hermana menor. La frente de Shinobu se torció. Neesama, ella se cayó, exasperada. A veces realmente sentía como si Kanae fuera inmune al estrés o la ansiedad. Jejeje. Kanae se rió a expensas de su hermana, pero de todos modos respondió a la pregunta real de Shinobu. Desafortunadamente, hay poco más que hacer en este momento. Estoy esperando recibir noticias de mi cuervo con una actualización. Hasta entonces, todo lo que podemos hacer es estar atentos, ¿no? Shinobu se giró y miró fijamente el rostro sonriente de su hermana y, una vez más, se tranquilizó. Ella está en lo correcto. Me estoy distrayendo demasiado con mis pensamientos. Lo máximo que podemos hacer ahora es mantener la calma y esperar nuevas órdenes. Además, si esto realmente es un malentendido, entonces piensa en todo esto como una oportunidad para estirar las piernas. ¿Habíamos estado encerrados en la mansión por un tiempo, no? Kanae continuó. Desde que te ascendieron. Notoshinaru, asintiendo con la cabeza. Con una tos, un ligero color rojo cubriendo sus mejillas, dijo, un, tal vez esperaba que esta misión fuera, más agitada. Para darte la oportunidad de demostrar que tienes lo necesario para ser ascendido a Asira. Shinobu se enorgullecía mucho de ser la hermana de Kanae, tanto es así que la idea de que Kanae alcanzara el rango de Asira casi se sentía como su propio logro, y mucho menos como el de Kanae. Shinobu realmente disfrutaría la oportunidad de ser el Tsubuko de su Neesama. Kanae se rió ante la declaración de Shinobu, lo que solo sirvió para alegrar aún más el sonrojo de la chica. Qué suerte tengo de tener un imouto tan considerado animándome. Kanae ne, Shinobu gimió, desviando la vista hacia la carretera. Nuevamente, Kanae se rió, ocultando su sonrisa detrás de su mano mientras sus ojos se fijaban en Shinobu. Dicho esto, no estoy listo para caminar junto a Asira. Quizás algún día, pero me queda un largo camino por recorrer. Dijo con sinceridad, bajando la mano a su costado. Kanae parecía completamente indiferente a sus propias palabras, como si las hubiera aceptado como un inconveniente más a superar. Muchos de los cazadores de demonios más jóvenes realmente te respetan. Creo que muchos agradecerían tu ascenso. Shinobu declaró de hecho con un breve movimiento de cabeza. Entonces todo lo que puedo hacer es asegurarme de no decepcionarlos. Tomaré la posición que sea necesaria cuando sea completamente capaz de hacerlo. La declaración fue tan cierta, tal vez más, que la de Shinobu. ¿Me prometes, Shinobu, que si se te presenta la oportunidad de convertirte en un Tsubuko, lo considerarás seriamente? Incluso si, tal vez, no sea tu preferencia. Shinobu guardó silencio por unos momentos. Sabía que Kanae solo estaba tratando de vigilar el crecimiento personal y profesional de su hermana. Tener la oportunidad de ser enseñado como aprendiz por uno de los Asira era uno de los mayores honores que podía ganar un joven cazador de demonios. Literalmente, significó que uno de los espadachines humanos más fuertes del mundo vio el potencial en ti para ocupar su lugar. Para un cuerpo lleno de tradición y principios, probablemente sería visto como una gran falta de respeto negar la solicitud de Asira de otorgarle su tutela. Dicho esto, Shinobu no podía imaginarse entrenando con nadie más que Kanae. Eso no le impidió decir, por supuesto, Neesama. Prometo ver una invitación prácticamente desde el punto de vista emocional. Kanae pareció satisfecha con la respuesta y abrió la boca para decir más. Ah. Un grito estridente atravesó la noche tranquila. Kanae y Shinobu fueron inmediatamente puestos en alerta. Ambos habían puesto simultáneamente una mano en el mango de su katana, aunque las mantuvieron envainadas. Por aquí. Kanae ordenó rápidamente, saltando a un tejado y rápidamente dirigiéndose en dirección al grito. Shinobu siguió a su hermana mientras ella tomaba la iniciativa. A apenas 100 metros de distancia se encontraba el origen del disturbio. Desde una azotea, uno podía mirar hacia uno de los callejones y ver dos figuras. Uno se puso de pie, encorvado hasta el punto en que sus brazos anormalmente largos permitían que las yemas de sus dedos rozaran la tierra. El otro estaba en el suelo, arrastrándose desesperadamente. Jejejeje. No grites, pequeño. La existencia está detrás de ti ahora. El demonio pronunció su voz engañosamente cantarina. Dio un par de pasos amenazadores hacia adelante y, con la intención de matar, atacó a la mujer con el brazo. Su mano estaba completamente abierta como para aplastar a la humana como si fuera un insecto molesto. Sin embargo, el tiempo de juego del demonio fue interrumpido. Un dolor agudo llenó sus sentidos y se vio obligado a dar un gran salto hacia atrás desde su posición. Aterrizando silenciosamente, encorvado sobre las plantas de los pies. Miró su mano y vio que toda la mitad superior había desaparecido, cortada limpiamente y dejando solo la mitad del pulgar adherido. Mirando hacia adelante, rechinó los dientes. Kanae se paró en medio del camino, mirando al demonio con un aplomo relajado. Su katana Nichirin estaba actualmente envainada, aunque su mano dominante descansaba sobre su empuñadura. Detrás de ella, se podía ver a Shinobu ayudando a la presa del demonio a ponerse de pie. Miserables sacos de carne. El demonio siseó bruscamente, su cuerpo vibró rápidamente mientras su respiración alcanzaba un nivel inhumano. Estaba más que furioso por haber interrumpido su comida. Ara, Ara comenzó Kanae, incitando intencionalmente más ira del demonio. ¿Interrumpimos algo? ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Cómo? El demonio no respondió verbalmente, todavía inhalaba y exhalaba rápidamente como si fuera algún tipo de técnica para calmar su furia sanguínea. Nadie podría haber sabido que vendría. Este patético nido de gusanos debería estar en el fondo de la mente de todos. Mi corazonada fue solo por estas patéticas niñas. Pregunta tras pregunta se arremolinaban en la mente del demonio. Se detuvo de repente, como si le hubieran accionado un interruptor en la cabeza. Su larga sonrisa regresó después de un par de segundos. Jejeje. Qué apropiado. Un par de cazadores de demonios ofreciéndose como sustento, como debe ser. El demonio se había tomado un par de segundos para analizar la situación. Estas dos chicas eran mucho más pequeñas que él. También tenían una clara falta de vestimenta que de otro modo sugeriría que eran asirá. En lo que respecta al demonio, esto solo podía significar que su comida estaba a punto de volverse mucho más nutritiva. Para entonces, Shinobu había llevado a la mujer a un lugar seguro, había abierto la puerta de una casa cercana y había colocado a la aterrorizada mujer dentro. No le importaba especialmente si la casa le pertenecía o no. Ella estaba fuera de peligro inmediato y por lo demás parecía ilesa. Kanae ne, estoy aquí. Anunció, aterrizando de nuevo al lado de su hermana. Kanae asintió y adelantó un pie para adoptar una postura más preparada. Shinobu se colocó un par de pasos atrás, desplazando a su hermana, finalmente desenvainando su propia ama. Estaba claro por suposición que Kanae lideraría el ataque. El papel de Shinobu era estar atento a las oportunidades y aprovecharlas. La mayoría de las veces, un cazador de demonios podría encontrarse trabajando solo. Agregó una gran seguridad adicional al agregar solo un socio a su lado. Y las dos hermanas eran especialmente peligrosas como unidad. Sin más palabras entre los dos, Kanae avanzó lista para dar el primer golpe. Ananokoki, Ichinokata. Tōgenokizu, respiración de flores, primera forma. Las heridas de espinas. Muy inspirada por el laijutsu del samurái, Kanae intentó poner fin al enfrentamiento rápidamente. Desde su vaina, Kanae desató un solo corte de espada hacia su oponente dirigido directamente al cuello del demonio. A pesar del tamaño del demonio, se movió fuera de su alcance fácilmente. Usando sus largos brazos, siguió su esquiva con un amplio golpe hacia Kanae. La elegante mujer saltó, sin embargo, esquivando el golpe. Ananokoki, Roku no Kata. Uzumomo, sexta forma, melocotón giratorio. Usando la gravedad y girando su cuerpo, Kanae rápidamente giró y desató otro corte contra su oponente. El demonio retrajo sus largos brazos hacia sí mismo para defenderse. Sus antebrazos protegían su cuello, uno colocado sobre el otro formando una X muy apretada. Su brazo delantero fue cortado, pero el impulso de Kanae había sido detenido por su segundo brazo, su espada se alojó hasta la mitad en su carnoso antebrazo. Sin embargo, antes de que pudiera aprovechar la oportunidad, Kanae repentinamente se desplazó unos pasos hacia atrás. Mushi no Koki, CH no Mai. Tawamure, respiración de insectos, danza de mariposas. Capricho. El demonio apenas tuvo tiempo de esquivar cuando Shinobu intentó atacar desde arriba. Había saltado mucho hacia atrás, aterrizando y deslizándose en el suelo varios metros antes de que su impulso se detuviera. Shinobu hizo una mueca mientras asumía otra postura preparada. Casi, Shinobu-tan. Elogió Kanae, preparándose para continuar el compromiso. Se pone mejor cada vez que lo veo. Aunque no es lo suficientemente bueno. Sacudiendo la cabeza, Shinobu se concentró en la batalla. El momento de la autocrítica llegaría más tarde. Jejejeje. Entrétenme más. El demonio volvió a hablar, sonriendo ampliamente. Su brazo y mano acababan de terminar de reformarse. Kanae notó la velocidad con la que sus extremidades se reemplazaban. Al parecer, no estaban lidiando con un demonio de fuerza notable. Ella estimó que al demonio le tomó 10 segundos completos antes de que se recuperaran las extremidades perdidas. Fue una cantidad de tiempo increíble en el fragor de la batalla para que se le permitiera atacar. Incluso solo, este demonio habría sido una muerte rápida y eficiente. Ahora, que individuo tan juguetón. Kanae notó con una risita. No tengo más remedio que obligarme. El demonio atacó esta vez, saltando hacia adelante y levantando sus brazos en el aire. Estaba telegrafiando su siguiente golpe muy fuerte y, con bastante facilidad, tanto Kanae como Shinobu lo esquivaron cuando aterrizó y rompió el suelo donde habían estado parados. Desde ambos lados, las hermanas rodearon y bajaron sus armas con la intención de desmembrar al demonio nuevamente. De repente, el demonio se movió, parándose sobre sus dos manos. Girando rápidamente, sus piernas se lanzaron para atacar a los dos violentamente. Kanae y Shinobu tuvieron que levantar sus armas en defensa. Kanae fue derribada varios metros hacia atrás, apoyándose en el suelo para estabilizarse. Shinobu, sin embargo, fue arrojado contra una pared de malera. Fue Shinobu a quien el demonio decidió seguir adelante. Tambaleándose hacia adelante, el demonio aterrizó de nuevo, balanceando sus enormes brazos hacia arriba y sobre su cuerpo para derribar a Shinobu. Con apenas un segundo para reaccionar, Shinobu rápidamente lo esquivó y fue empujado hacia atrás por la pura fuerza cuando el demonio demolió por completo la pared, levantando escombros y polvo por todas partes. Cuando Shinobu intentó perforar su espada hacia adelante para inyectar al demonio, quedó completamente sorprendida cuando cayó al suelo, con su cuerpo completamente plano. El demonio agarró la tierra con su gran mano, el suelo crujió al hacerlo, y se lanzó hacia adelante. Su otra mano, completamente abierta, ocupó completamente la línea de visión de Shinobu, la mano a solo unos centímetros de su cara. Shinobu jaleó, sus ojos se abrieron, incapaz de reaccionar a tiempo antes de que su cabeza fuera aplastada por el agarre del demonio. El demonio aulló de dolor y de ira cuando lo liberaron de su brazo extendido. Por favor, no me descubrires. Kanae se burló con su habitual voz cantarina. Con un rugido de frustración, su oponente soltó la tierra y aterrizó de nuevo. Giró su cuerpo rápidamente y trató de patear a Kanae. Kanae se agachó bajo la patada pero se vio obligada a levantar la guardia. El demonio continuó girando y lo usó como impulso para golpear con su otro pie el pecho de Kanae. Afortunadamente, la parte plana de su espada amortiguó y desvió la mayor parte del impulso, pero fue suficiente para obligarla a retroceder. Con visible alivio, vio que Shinobu había aprovechado el momento para ganar terreno entre ella y el monstruo nuevamente. 7, 8, 9, el brazo perdido del demonio fue reemplazado nuevamente y apretó el puño peligrosamente como si fuera a flexionarlo amenazadoramente hacia la mujer. 9 segundos. Es un bruto, pero tiene fuerza y es sorprendentemente ágil para su estatura. Tendré que crear una abertura para Shinobu. Si puedo cortarle ambos brazos a la vez, eso debería ser todo lo que necesita. Shinobu se unió al lado de Kanae una vez más. Es lento para regenerarse, Neesama. Tenemos una ventana de 9 segundos después de aliviar las extremidades ofensivas para terminar esto. Kanae confirmó. Sus brazos son bastante gruesos y los ha usado para defenderse varias veces. También parece preferir el uso de sus brazos para moverse en un lugar estrecho sobre sus piernas. Le señaló a Shinobu, quien asintió y recopiló todo lo que decía su hermana. Le quitaré ambos brazos a la vez, tú harás el resto, Nees. Kanae con una sonrisa. Hola. Afirmó Shinobu bruscamente, preparando su postura una vez más para aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara. Con eso, Kanae volvió corriendo para intercambiar golpes con su agresor. Su hermana y el demonio intercambiaron golpes rápidamente, pero los ojos de Shinobu lograron seguir sus movimientos con precisión practicada. El demonio hizo todo lo posible para alternar al azar entre pelear con sus manos y sus pies, realizando golpes de azote salvajes, extendiendo su alcance de manera impresionante cada vez que intentaba pelear encima mientras se balanceaba sobre sus manos. Kanae parecía tranquila, su expresión enfocada y deteniendo cada golpe con fluidez. No era de extrañar porque la respiración de flores derivaba de la respiración de agua, dada la eficiencia con la que Kanae se movía para enfrentar el ataque del demonio. Los brazos del demonio se extendieron a su costado, se estiraron completamente, antes de girar hacia adelante rápidamente casi como si quisiera abrazar a su oponente. Sin embargo, fue lento, notablemente más que los ataques anteriores. De todos modos, Kanae tomó la oportunidad. Ana no Koki, San no Kata. Saku, tercera forma. Bloom. Su katana parpadeó varias veces en el lapso de un par de segundos mientras saltaba hacia atrás. Aterrizó, estabilizándose, antes de lanzarse hacia adelante para atacar de nuevo. El demonio se preparó de nuevo pero se detuvo y abrió mucho los ojos. Sus manos fueron mutiladas. Comenzando desde la red de piel entre sus dedos casi hasta su muñeca, aparecieron grandes cortes. Sin piel ni músculos que las conectaran, sus manos se separaron y los trozos de carne de las puntas de los dedos colgaron inútilmente. Con un elegante golpe que pareció dejar una raya en el aire del camino de su espada, ambos brazos del demonio fueron cortados, objetivos fáciles como extendidos como si fueran del cuerpo del demonio. Shinobu había leído las intenciones de su hermana y ya se había posicionado para atacar antes de que Kanae hubiera desatado su ataque final. Ya en el aire, vio como le cortaban los brazos al demonio una vez más. 1, 2, con su espada preparada como un aguijón, descendió rápidamente, preparándose para inyectar al demonio una dosis saludable de su veneno de glicina para poner fin al conflicto. 3, 4, los ojos del demonio estaban muy abiertos, el sudor goteaba por su cabeza cuando parecía darse cuenta de que era completamente incapaz de defenderse. 5, los ojos del demonio se entrecerraron, una amplia sonrisa apareció en su rostro. Jejejeje. Sus brazos brotan de repente, completamente restaurados. Los ojos de Shinobu se abrieron y trató de maniobrar hacia atrás, pero estaba dentro del alcance del enorme brazo del demonio. Más rápido de lo que Kanae o Shinobu habían visto hasta ahora, el demonio agitó sus brazos. Su brazo izquierdo golpeó las piernas de Shinobu, su brazo derecho, sus hombros. El cuerpo de Shinobu hizo solo dos rotaciones completas en el aire antes de que el demonio golpeara su cuerpo violentamente contra el suelo. Shinobu. Kanae gritó, con los ojos muy abiertos y su tranquila fachada de batalla cayendo. Un raro momento de justa furia se apoderó de ella mientras veía a su hermana pequeña ser aplastada contra el suelo y saltó hacia adelante para intentar otro ataque. Ana no Koki, Gou no Kata. Ada no, quinta forma. Peonías de. Shiratsuki, parpadeo. El demonio desapareció de la vista de Kanae. Sus ojos se abrieron como platos. Artes del demonio de sangre. Pero no debería ser lo suficientemente fuerte como para, Ak. Kanae dejó escapar un grito de dolor cuando sintió un puñetazo golpearla por detrás, golpeando su hombro con tanta fuerza que obligó al hueso a salirse de su cavidad. Saltó hacia un lado, tanto para distanciarse de su oponente como para intentar alejar la pelea del cuerpo de Shinobu. Parecía estar todavía consciente, aunque solo respiraba entrecortadamente y con un sí amplio, mientras el sudor le corría por la cara. El demonio respondió a su movimiento desapareciendo nuevamente. Los instintos de Kanae le gritaron y apenas logró bloquear otro poderoso golpe del monstruo. Su reacción había sido suficiente para que su Nichirin soportara la mayor parte de la fuerza, pero el resto se transfirió a ella y la envió hacia atrás contra la gruesa pared de madera. Había golpeado la esquina del edificio y su brazo derecho intentó continuar sin ella, finalmente se rompió hacia atrás. Sus ojos se abrieron y varias gotas de saliva salieron de su boca mientras golpeaba el edificio, creando crujidos en la madera, antes de caer al suelo. Jejejeje. No juego con cazadores de demonios muy a menudo. Tuve que alargarlo. El demonio volvió a su comportamiento normal, su voz se volvió cantarina, condescendiente con el usuario caído de Flower Breating. Kanae gruñó mientras intentaba levantarse de nuevo, mirando al demonio con una mirada furiosa mientras sus manos temblorosas intentaban levantarse. El demonio se arrodilló y volvió a mantener el equilibrio sobre sus talones. Su largo brazo lentamente llegó a su cara, abriendo el párpado para una mayor inspección y sonriendo salvajemente. Kanae jadeó suavemente. El canjí de los huérfos la miró fijamente, casi burlonamente. Cuatro inferiores. Ella exhaló, tratando de recuperar el aliento. Nunca podrías ganar. Tu baile solo sirvió para abrir mi apetito. La expresión del demonio era maníaca, su sonrisa de alguna manera lograba hacerse más y más amplía. Su respiración era entrecortada, pero obviamente no por agotamiento. En todo caso, parecía obtener un enfermizo placer de la situación. La mirada de Kanae solo sirvió para atraerlo aún más. ¿Qué desdén? Tu odio es hermoso, pequeña flor. Desde el suelo detrás de ellos, Shinobu miró a través de las piernas del demonio a su hermana. Podía sentir sus costillas rotas y su brazo derecho. Shinobu miró dicho brazo, cubierto por su manga, y notó que algo intentaba asomar de la manga. Una fractura compuesta. Le hizo estallar todo el cuerpo con un dolor intenso mientras intentaba moverlo. Estaba completamente incapaz de hacer nada. El demonio levantó los brazos, planeando aplastar a Kanae hasta convertirla en pasta. Intentando moverse frenéticamente, todo su cuerpo gritaba desafiante, los ojos de Shinobu volvieron a su hermana y jadeó al darse cuenta de que Kanae la estaba mirando. Si bien Shinobu no podía oír, podía distinguir las palabras de su hermana mayor mientras pronunciaba en silencio Gomen Nesai, acompañado de una sonrisa. Kanae había cerrado los ojos mientras Shinobu gritaba en silencio el nombre de su hermana. Jingle. El demonio se detuvo al escuchar el sonido distintivo de campanas tintineando. Con una mirada curiosa, giró lentamente su cuerpo y miró la fuente de la interrupción. A unos pocos metros de ellos había un hombre, vestido con un mostuque coromo negro y naranja. Un curioso sombrero de paja descansaba sobre su cabeza, a pesar de que no había ninguna razón práctica para usarlo. Después de todo, era de noche. Kanae también abrió los ojos y miró, inspeccionando al hombre que había interrumpido su muerte inminente. ¿Cuándo? Tosió un par de veces antes de intentar hacer un gesto con su brazo sano. Señor, por favor evacue. NGH. Por supuesto, su brazo intacto fue el que, literalmente, fue arrancado de su sitio ni siquiera un par de minutos antes. Sinobu no pudo hacer nada más que mirar, su cuerpo todavía temblaba mientras intentaba ponerse de pie furiosamente. El demonio, curiosamente, aún no se había movido desde que posó sus ojos en el individuo anónimo. No sentí, cómo, y por qué estoy. Se sentía como si cada nervio de su cuerpo estuviera encendido de rabia. Se sintió cada vez más furioso, como si estuviera viendo rojo. ¿Quién? Aún así logró hablar en su tono habitual de indiferencia condescendiente, pero tenía la mandíbula apretada con fuerza, exponiendo sus hileras de dientes afilados. Sin decir una palabra, pero con un tintineo de su sombrero, el hombre de repente se acercó a Shinobu. Se inclinó sobre una rodilla y se estiró hacia adelante para que Shinobu pudiera verlo sin tener que mover la cabeza. Se ajustó el sombrero lo suficiente como para revelar su rostro. Shinobu fue recibido al ver un par de hermosos orbes cerúleos mirándola suavemente, con una sonrisa triste en su rostro. Ni siquiera notó las seis marcas de bigotes en sus mejillas, tres a cada lado. ¡Qué alivio, estás vivo! Exhaló un suspiro de alivio y cerró los ojos como si agradeciera las circunstancias. Los volvió a abrir después de un momento y volvió a hablar. Ambos hicieron lo mejor que pudieron. Lo siento. Shinobu no tenía idea de quién era este hombre, de dónde venía o por qué demonios se estaba disculpando con ella con una expresión tan solemne en su rostro. Todo lo que Shinobu sabía era que sentía que una calma la invadía como nunca antes. Le hizo querer tratar de alejarlo del peligro, levantarse y protegerlo como lo haría un demon slayer con un inocente, hacer cualquier cosa que no fuera tumbarse en el suelo en un desastre ante él. Con varios gemidos, intentó levantarse. SHH. El hombre puso una mano sobre su cabeza y la empujó suavemente hacia abajo para que descansara. Ella volvió a mirar hacia arriba para intentar ver su rostro nuevamente, compitiendo por cualquier forma de explicación. Su respiración se entrecortó cuando él sonrió cálidamente, sus ojos se suavizaron aún más como si estuviera mirando a un miembro de la familia perdido hace mucho tiempo. Le acarició el pelo, enmarañado como estaba por la suciedad y la mugre. Es hora de descansar. Así, Shinobu se sintió apaciguado. Ni siquiera podía empezar a describir la abrumadora sensación de comodidad que estaba experimentando. Estar en presencia de Ubuyashiki-sama era la única experiencia comparable, e incluso entonces no quería nada más que irse a dormir con una sonrisa en el rostro. Hola. Shinobu hizo lo que le indicaron y dejó de luchar. El hombre se levantó y se volvió hacia el demonio, con el sombrero de paja bajado para ocultar su rostro. El demonio, curiosamente, todavía tenía que mover un músculo. Mientras el hombre se alejaba para enfrentar al demonio, Shinobu quería desesperadamente agarrar sus pantalones, sus sandalias, sus manos, cualquier cosa para evitar que se fuera. Detener. No. No podía soportar ver a alguien que parecía tan en paz enfrentarse a la muerte. No para ella. Me temo que voy a tener que pedirle que cese y desista. El tono era condescendiente, expresado casi en tono de broma, pero contenía una advertencia que cualquiera con una comprensión incluso medio decente de sus instintos de supervivencia podría captar fácilmente. Estás a segundos de la muerte. El demonio apretó el puño y enfrentó al hombre de lleno. Te unirás a estos dos como un charco de carne para manchar la tierra. Rugió, la ira se apoderó de él por completo. Es increíblemente fuerte, pero también increíblemente rápido. Su velocidad hace que parezca como si se estuviera teletransportando. A pesar de la inutilidad de la situación, Kanae se sintió obligada a advertir al hombre sobre las habilidades del demonio. Si no se puede decir nada que influya en su posición de ayudarlos, lo menos que ella puede hacer es ayudarlo a comprender la amenaza. ¿Teletransportarse, eh? ¡Qué emocionante! Veámoslo entonces. El hombre hizo un gesto de bienvenida con una mano, invitando casualmente al demonio a mostrar sus habilidades. La ira del demonio aumentó aún más. Shiratsuki, parpadeo. Desapareció de la vista. Correr. Shinobu finalmente logró reunir suficiente fuerza para gritarle al hombre, justo antes de que sucediera lo impensable. El hombre se hizo a un lado casualmente, con el brazo extendido hacia atrás sobre el hombro. Con la palma abierta, atrapó el puño cerrado de los cuatro inferiores. Kanae y Shinobu se quedaron boquiabiertos. Agarrando firmemente el puño del demonio, el hombre hizo girar al demonio entero sobre su cuerpo y lo estrelló contra el suelo. La segunda acción que hizo confundió mucho a Kanae y Shinobu, hasta que sus ojos se abrieron aún más. El hombre saltó hacia adelante y pareció patear el aire frente a él. En lugar de un suave wash que lo acompañara, se escuchó el sonido distintivo de un pie calzado con una sandalía tocando la carne. La tierra frente a él se removió, como si algo estuviera siendo arrastrado a través de ella, antes de detenerse a varios metros de él. Después de un momento, apareció un segundo demonio, levantándose del suelo. ¿Cómo hizo? No eres tan rápido, ¿verdad? El hombre interrumpió. Se notaba por su tono que estaba hablando con una sonrisa. Déjame adivinar, ¿puedes usar tus artes de sangre para crear un clon de ti mismo? También pareces muy competente en el uso de tus artes para ocultarte. Se giró levemente, manteniendo un ojo en las dos amenazas en su frente y espalda. Una era un demonio y la otra se reveló como un clon. ¿Puedes extender ese sudario sobre ti o sobre un objetivo de tu elección? Pero solo puedes enmascarar completamente una cosa a la vez, ¿verdad? No te estás teletransportando, solo estás usando un juego de manos para que parezca que estás, cuando en realidad sois dos. Mientras tanto, las venas del demonio estaban a punto de estallar en su frente al ser visto tan fácilmente. El clon, por su parte, no parecía enojado en lo más mínimo, lo que indica que era simplemente un simulacro de los cuatro inferiores. El hombre continuó. No está mal, no está mal. Podrías haber terminado esto antes de que comenzara, si hubieras estado menos interesado en jugar con tus víctimas. O tal vez no puedes realizar un ataque letal mientras estás oculto. No importa. Ese error te costará tu vida. Entonces, ¿has descubierto el alcance de mis habilidades? No cambia nada. Podrás decirle al resto de la inmundicia en la otra vida cómo moriste. El demonio rugió, tanto él como el clon corrieron hacia el hombre. Con bastante facilidad, el hombre saltó sobre el verdadero demonio y aterrizó en el otro lado. Ahora, ambos estaban frente a él en lugar de sus flancos. Lo persiguieron, lejos de los dos cazadores de demonios heridos en el suelo. Replicando su estilo anterior, el demonio del frente volvió a equilibrarse sobre sus manos, ambos brazos doblados para permitirle descansar cerca del suelo, sus piernas sirviendo como armas. Al mismo tiempo, el clon buscó usar su amplio alcance para llenar los huecos ofensivos que el original no podía con sus piernas. En otras palabras, una avalancha despiadada de ataques con la intención de matar. En una impresionante demostración de acondicionamiento físico y flexibilidad, el hombre del sombrero de paja bloqueó o desvió cada golpe con facilidad. Con una combinación de pies, rodillas o codos, se mantuvo fuera de peligro. Su movimiento fue casi borroso para Kanae Shinoru, lo que hizo que la siguiente acción pareciera mucho más repentina. La posición del hombre de repente se rompió, y mantuvo su brazo extendido, palmeando brutalmente el estómago del primer demonio y doblándolo en agonía. El clon detrás del original intentó pasar por encima de su anfitrión y continuar su asalto. La respuesta del hombre fue mucho más violenta. Agarró el puño del clon y le golpeó el codo con la otra mano, rompiendo la extremidad sobre sí misma. El clon no dio señales de incomodidad, sino que simplemente intentó usar su otro puño para atacar. Al menos así lo intentó. Con un salto y un giro de su cuerpo, el hombre gritó, Konoha Senpou, Lea Fuirluin. Su pierna derecha, fortalecida por la inercia con la rotación completa de su cuerpo, pateó al clon justo en la sien. La acción separó limpiamente la cabeza del resto del cuerpo. No lleva uniforme ni lucha con una espada de Nichirin. No puede ser un cazador de demonios. Entonces, ¿cómo? La cabeza del clon aterrizó y rodó durante unos segundos antes de detenerse. El hombre se enderezó y volvió a una postura relajada con indiferencia. ¿Cómo es capaz de luchar contra un demonio de este calibre? Shinobu gritó mentalmente. Miró a su hermana y vio que ella también estaba observando con total sorpresa los acontecimientos que se desarrollaban ante ellos. La cabeza y el cuerpo del clon se disolvieron en sangre. La sustancia viscosa cayó al suelo y lentamente comenzó a perder su viscosidad a medida que la tierra la absorbía con avidez. El demonio original, y ahora único, estaba tan desconcertado como lo estaban los cazadores de demonios. ¿Quién eres? Exigió ferozmente, con los ojos clavando su odio en su presa. El hombre suspiró. Terminemos con esto. Mis amigos necesitan atención médica. Habló, ignorando por completo la pregunta del demonio. Solo sirvió para aumentar la ira del demonio. Se volvió de repente, cambiando de táctica, hacia Shinobu. Hizo ademán de agarrarle la cabeza con una de sus grandes manos. En respuesta, el hombre se volvió borroso. Reapareció entre los dos, de espaldas a Shinobu. En su mano sostenía la muñeca del demonio. Por mucho que luchara, el miembro no se movería a menos que este extraño lo quisiera. El demonio hizo ademán de moverse pero entonces vio. En el movimiento brusco y repentino, el hombre se había olvidado de sujetar su sombrero de paja y ahora le colgaba por la espalda, balanceándose holgadamente con la brisa. Reveló el rostro de un joven, que no parecía tener más de 20 años, su penetrante mirada azul taladrando el carmesí del demonio. Su cabello corto y rubio susurraba con el viento. A esta proximidad, se podía decir que los bigotes de su cara no eran tatuajes ni una forma de rímel, sino hendiduras superficiales en su carne. El demonio tembló violentamente, pero no como si intentara apartarse. Yri, para confusión de Shinobu y Kanae, el demonio tartamudeó, sin palabras y nervioso. Su confusión se multiplicó por lo que sucedió después. Lo encontré. Maestro. Está aquí. Maestro. El demonio gritó y gritó frenéticamente al cielo, sus ojos miraban frenéticamente a su alrededor, como si algo primordial hubiera despertado en él. Se rasgó el brazo a la altura del codo, escapándose del agarre del rubio y se dio la vuelta como si quisiera huir. Sin previo aviso, la rubia ahora revelada se volvió borrosa, apareciendo delante del demonio agachado. Siguió el sonido revelador de una espada de vuelta a su vaina. El cuerpo del demonio cayó de rodillas y se desplomó, su cabeza rebotó en su propio torso y se alejó rodando. Sin esperar que nada saliera de esto, Shinobu y Kanae se quedaron estupefactos una vez más, cuando el cuerpo del demonio comenzó a deteriorarse, indicando que había sido decapitado por una espada Nichirin. Suspirando, el rubio se levantó y se acercó a Kanae, quien era más capaz de hablar de los dos. ¿Quién eres? Ella cuestionó, con los ojos muy abiertos y mirando sus rasgos. En lugar de responder a su pregunta, se arrodilló frente a ella y agarró su brazo izquierdo, el que había sido dislocado. Kanae siseó bruscamente, incitándolo a ser un poco más gentil. Puedo restablecer esto. Ofreció suavemente. Te traerá alivio más temprano que tarde. Al igual que Shinobu había experimentado antes, Kanae se tranquilizó con sus palabras y su postura se desplomó ligeramente. La idea la confundió mucho, pero la sorprendió la abrumadora sensación de confianza que sentía que podía depositar en este hombre. Con una mueca, apretando los labios, ella asintió. MMM. Siguiendo sus instrucciones, ella se acostó lentamente, con el brazo completamente extendido a su costado. El hombre la agarró por la muñeca con una mano y colocó la otra cerca de la parte superior de su bíceps. Palpando el camino, alineó el hueso con la cavidad. Con ambas manos, le dio unos cuantos golpes cortos en el brazo, cada uno de los cuales agitó enormemente a Kanae y le causó malestar. El final estuvo acompañado de un chasquido. Aspiró una gran cantidad de oxígeno para evitar exclamar de dolor. Usa tu uniforme como cabestrillo. Ordenó la rubia. Puedes caminar. Tu pareja no puede y necesita atención médica más inmediata. Kanae jadeó. Shinobu. Ella hizo ademán de ponerse de pie, la acción envió una sacudida de dolor a través de su cuerpo en desafío. Lentamente. Ella vivirá, pero necesita que le atiendan las heridas de inmediato. Le aseguró la rubia, ayudándola a ponerse de pie lentamente. Mi hermana. Kanae gimió. La rubia miró entre los dos brevemente. Inmediatamente pudo ver el parecido. Les llevaré a ambos al médico. La rubia le aseguró a Kanae. A pesar de todo lo que había ocurrido durante la última media hora, la mujer permitió que una sonrisa juguetona adornara su hermoso rostro. ¿Cómo nos mostraste la posada? Preguntó inocentemente, con los ojos cerrados mientras sonreía. Siguió una risita de genuina diversión, y el hombre se rascó la nuca como si fuera un chique tímido. La llevó hacia Shinobu y se arrodilló junto a la niña más pequeña. Voy a ocuparme de tus heridas lo mejor que pueda, pero necesito que te trasladen a un lugar seguro antes de que se te pase la adrenalina. ¿Está bien? Explicó con calma. Shinobu miró entre ella y Kanae, antes de asentir afirmativamente. Sin decir otra palabra, la rubia comenzó a posicionarla para transportarla. Colocando a Shinobu boca arriba, la levantó en un bolso nupcial, asegurándose de que su brazo roto estuviera al menos en el exterior y no presionado entre sus cuerpos. Kanae también se aseguró de asegurar el arma de Shinobu. Yo, lo hice, el rubio se levantó, empujando ligeramente a Shinobu quien solo pudo gemir de indignación. Se dio la vuelta y miró solemnemente la cabeza. Para entonces, el cuerpo había desaparecido. Su cabeza parecía casi completamente desvanecida y su boca era el único trozo que quedaba. No dijo nada, solo observó como la cabeza desaparecía lentamente ante él. Era un espectáculo que no le resultaba ajeno. No por cualquier tramo de la imaginación. No dijo nada durante unos segundos, antes, Kaasan, yo, no pude encontrar, ningún amigo, así que inventé uno, Kaasan, estoy no solo, ahora. Kanae estudió la expresión del hombre y notó la reacción del rubio ante las últimas palabras de la boca. Parecía casi, triste. Rápido. Por aquí. Dijo abruptamente, girándose y dando largas zancadas para dejar el área detrás de ellos. Kanae lo siguió, igualando su urgencia a través de sus propias heridas. Los ojos de Shinobu se volvieron pesados mientras era transportada, captando el aura antinatural y relajante del cuerpo del hombre. Ah no, ¿cómo te llamas? Ella gestionó. La rubia miró a la mujer acunada en sus brazos. Le dirigió una sonrisa y le dio su respuesta. Naruto. Uzumaki Naruto. Naruto, murmuró Shinobu, segundos antes de que el sueño la reclamara. Pantalón. 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 Acercándose al precipicio de la hiperventilación, un demonio se arrodilló. Tenía la cabeza agacha y su mirada apenas se fijaba en los zapatos de vestir del hombre, no, el demonio, parado frente a ella. Tenía los ojos muy abiertos, imposible, y las lágrimas amenazaban con derramarse en cualquier segundo. Mukago era una cosa pequeña, medía 5 pies y 4 pulgadas y pesaba poco más de 120 libras. Estaba vestida con un kimono rojo. El pelaje blanco y negro cubría el cuello y casi parecía cubrir su cabeza, como si fuera simplemente otro medio para ocultar su rostro. Su túnica se completaba con un gran lazo de color púrpura oscuro atado a su espalda. Luna inferior 5. Allí estaban. Cuando la suave y venenosa voz del señor demonio rompió el silencio, las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Mukago. Se derramaron sobre el par de rayas rojas horizontales que adornaban ambas mejillas y gotearon sobre el tatami de abajo. Ella no sabía dónde estaba. El número desconocido de pasillos y habitaciones que se retorcían y giraban parecía continuar infinitamente. Ella estaba sola. Mukago se arrodilló en el centro de la plataforma, justo debajo del antiguo demonio que acababa de dirigirse a ella con frialdad. El señor demonio no pensó en disfrazar su absoluto desprecio hacia la criatura arrodillada ante él, por rango. ¿Fue esto? ¿Era este su final? No más de un par de minutos antes, había estado acechando el tranquilo campo en busca de cualquier cabaña lejana y apartada en busca de su próxima comida. Lo siguiente que supo fue que el distintivo sonido de un biwa golpeó con fuerza en su mente y se encontró aquí. Esperándola estaba nada menos que su maestro, mirándola. Esas pupilas entrecerradas enfocaron tanta intención asesina en ella que Mukago sintió que estaba a segundos de asfixiarse. Maestro. Hay que reconocer que Mukago no tartamudeó ni emitió ningún sonido innecesario. Cada instinto de supervivencia que poseía le gritaba, cruzándose y ahogando cualquier sentido o razón en su mente. Ella estaba aquí para obedecer o morir. ¿Cuál es tu primer propósito? Mi primer propósito, maestro, Bump. Bulto. Es devorar humanos, Bump. Bulto. Y volverse más fuerte, el ritmo cardíaco de Mukago se aceleró, golpeando violentamente en su pecho, gotas de sudor corriendo por su frente, mezclándose con sus lágrimas que se derramaban libremente. Para poder servirle más eficientemente. ¿Cuál es tu segundo propósito? Los oídos de Mukago zumbaban, su corazón amenazaba con estallar en su pecho y el temblor de sus hombros había comenzado a aparecer. A pesar de todo esto, ella respondió de forma autónoma. Mi segundo propósito es buscar el Ibutsu, reliquia. Mukago no sabía cómo sabía la respuesta, ni ningún ápice de información relacionada con exactamente qué o quién era. Todo lo que ella sabía, todo lo que sabía cualquier demonio, era que si su maestro le hacía esa pregunta, esa sería su respuesta. Cualquier otra respuesta que no fuera esas palabras textuales tendría un final rápido y horrible. Tan pronto como las palabras aparecieron en su mente, desaparecieron. La pura intención asesina no había disminuido, pero tampoco se había elevado. Como una manta asfixiante, se cernía sobre su ser. Los segundos pasaron en silencio y con cada momento que pasaba la ansiedad de Mukago subía más y más. Si fuera humana, su corazón habría fallado varias veces en su intento de mantener la sangre fluyendo para alimentar el abrumador instinto de lucha o huida. Después de lo que pareció una eternidad, algo se agitó. Mukago sintió un pinchazo contra su cuello y todo lo que la chica sintió fue un dolor insoportable. Ella rompió su forma, cayendo y retorciéndose en el suelo como un gusano que había sido castigado por atreverse a abandonar la seguridad de la fría tierra de la que se arrastraba. Las lágrimas transparentes se detuvieron y fueron reemplazadas por karmesí. Cada orificio de su cabeza brotaba de color karmesí mientras su cuerpo intentaba desesperadamente aclimatarse a la sangre de Musan. Tampoco había sido una cantidad pequeña. Sin que ella lo notara, el kanji en su ojo se retorció y reorganizó. Felicitaciones, luna inferior 4. Te aclimataste adecuadamente. La chica apenas pudo interpretar el tono frío y monótono de Musan. Hágase mi voluntad. Si fallas, haré que tu miserable existencia sea destrozada y extendida por todo este país para que sufras mi ira hasta que las estrellas del cielo se apaguen. Tanido. Con un ruido sordo sin ceremonias, Mukago se encontró de regreso en el campo de hierba del que había sido arrancada. Durante un par de minutos más, se retorció en el suelo en agonía hasta que finalmente el dolor comenzó a disminuir. Ella se puso a cuatro patas. Su respiración era completamente entrecortada, el cabello despeinado, y los rastros de sangre en su rostro habían comenzado a secarse con la brisa fría. Mukago vomitó, expulsando al suelo todo lo que había comido el día anterior. Continuó vomitando y jadeando, hasta que la tos y los ácidos regurgitados de su estómago le azotaron la garganta. Gritándole desde el fondo de su existencia, se le había impreso una presencia maliciosa. Le dio una dirección. Imágenes de un pueblo ribereño pasaron por su mente, pero eso fue todo. Así, con tanta naturalidad como uno sabe estabilizar sus inhalaciones y exhalaciones, Mukago supo que tenía que ir a esta aldea y buscar. ¿Buscar qué? ¿Buscar a quién? No se dio ninguna claridad. Mukago se reclinó para descansar sobre sus rodillas y miró fijamente el nublado cielo nocturno, su cabello, blanco como la luna, se separó y aclaró su visión. ¿Buscar? No se preocupaba especialmente que Shinobu todavía estuviera dormido. Su hermana pequeña iba a estar bien, entonces, ¿quién era ella para negarle el sueño después de los acontecimientos de la noche anterior? Su sonrisa se redujo ligeramente cuando los acontecimientos de la noche anterior volvieron a pasar por su mente, lo que había sucedido varias veces desde que despertó. Ella estaba viva. Ella estaba viva. Shinobu estaba vivo. La mujer que había gritado primero estaba viva. El demonio no lo era. Pregúntale a cualquier cazador de demonios veterano y todos te dirán lo mismo. No, ganaste. Kanae estaría dispuesta a estar de acuerdo. Sin contexto, realmente fue así de simple. En realidad, fue todo lo contrario. ¿Qué pasaría si ese extraño, Naruto, como se había presentado, no apareciera cuando lo hizo? A Kanae no le gustaba reflexionar sobre qué pasaría si. ¿Podrías que pasaría si todo el día? Desafortunadamente, cerró los ojos, la respuesta es simple, por una vez. Me hubiera muerto. Shinobu, Kanae abrió los ojos y miró a su hermana, habría muerto por no hablar de ella y Shinobu, esa mujer inocente, no, un número incalculable de inocentes también podrían haber muerto. Kanae apretó fuertemente su funda. Sus nudillos crujieron y se pusieron blancos por la tensión. Pasaron varios segundos antes de que ella volviera a sus sentidos con un sobresalto. Parpadeando una vez. Dos veces. Su sonrisa volvió. Ara, ara, que fuera de lugar de mi parte hacer pucheros. Dijo en voz alta suavemente. Ella estaba viva. Shinobu estaba vivo. El demonio estaba muerto. Esos fueron los hechos tal como se presentaron y, en lo que respecta a la hermosa Floor Breater, eso fue motivo de celebración. Su hermana respirando suavemente en la cama frente a ella hizo bien en tranquilizarla en la realidad. Muchos de los cazadores de demonios más jóvenes realmente te respetan. Creo que tu ascenso sería bienvenido por muchos. Las palabras de Shinobu de la noche anterior resurgieron en la mente de Kanae. Sabía que no estaba preparado para las responsabilidades de un ascenso. Hace apenas 15 días que soy Kinoe. Se dijo Kanae a sí misma. Reflexionó sobre sus pensamientos durante unos segundos, antes de que su expresión volviera a resolverse. Solo necesito hacerme más fuerte, ¿no? Y tengo un hermoso imouto para fortalecerse conmigo Neesama. La atención de Kanae volvió a su hermana, quien parecía estar despertando de su descanso. La expresión de Shinobu se contorsionó cuando recuperó la conciencia, sin duda su cuerpo todavía estaba adolorido. Sus ojos parpadearon y Shinobu miró fijamente al techo durante un par de segundos mientras su visión se enfocaba. No reconoció el techo. Tampoco reconoció las sábanas que tenía encima. Sus ojos se abrieron y trató de sentarse. Neesama. Nada de eso ahora, Shinobu-tan. La mano de Kanae se posó en el hombro de Shinobu y guió a su hermana menor para que se recostara en la cama. Kanae se sintió aliviada al ver a su hermana despierta, a pesar de saber con certeza que no tenía heridas que pusieran en peligro su vida. Shinobu tuvo una reacción mucho más visible cuando Kanae la consoló. Sus músculos tensos se relajaron ante el apaciguamiento de su hermana y se dejó guiar de regreso a su almohada sin resistencia. Buenos días a ti también. Shinobu le devolvió la sonrisa cansada a Kanae, pero sus ojos traicionaron su cautela mientras miraban alrededor de la habitación. Era una habitación pequeña con nada más que una cama, en la que ella descansaba, una mesa en la esquina y una silla que Kanae había reclamado al lado de su cama. La única ventana en la pared a su derecha le permitía ver la lluvia afuera. Parecía como si las nubes finalmente decidieran ceder. ¿Qué pasó? Preguntó, volviendo su mirada a la banda a Kanae. ¿Qué es lo último que recuerdas? Kanae respondió con su propia pregunta. Shinobu HMM mientras pensaba. Su frente se arrugó. Lentamente, volvió a ella. Fuimos enviados a rastrear a un demonio. Excepto que no había un demonio, pero luego había, Shinobu gimió, su mente todavía estaba confusa y nada de eso tenía sentido para ella. Kanae, a pesar de la situación, se tapó la boca con una mano delicada mientras reía. Luchamos y griega. Perdimos. Cuando la expresión de Shinobu se volvió solemne, también lo hizo la de Kanae. Me hizo un trabajo rápido. No fui de ninguna ayuda, me es ama. Un obstáculo en el mejor de los casos. Kanae suspiró suavemente, sabiendo muy bien de dónde venía su hermana. No creo que hayas tenido la oportunidad de verlo, o tal vez aún no lo hayas recordado, pero ese demonio era los cuatro inferiores. Los ojos de Shinobu se abrieron ligeramente ante la revelación. Ella no había visto los ojos del demonio al final del enfrentamiento, a diferencia de Kanae. Dada nuestra posición, somos muy afortunados de estar vivos. Kanae declaró firmemente. Shinobu asintió una vez. Entiendo. Si no fuera por, se cayó, pero entonces el significado de lo que estaba a punto de decir la golpeó. Espera, ¿dónde está él? ¿Quién? ¿Cómo había dicho que se llamaba? Ella recordó. ¿Dónde está Uzumaki-san? El cerebro de Shinobu iba a mil por hora, mientras el último trozo de Bruna post sueño aclaraba su mente. Kanae negó con la cabeza. Me temo que a este Uzumaki-san no le pareció prudente quedarse, ni nos dieron ninguna indicación de cómo encontrarlo después de que despertamos. Ella frunció el ceño y frunció el ceño. Era una mirada rara para Kanae, notó Shinobu. Muy pocos dejaron escapar su carácter alegre. Muchas preguntas se arremolinaban en las mentes de Andos. ¿Dónde se había entrenado? El hombre poseía la capacidad de matar a un demonio con una espada de Nichirin, por lo que existía la clara posibilidad de que fuera un cazador de demonios. Posiblemente enviado en respuesta al mensaje de su cuervo para investigar con ellos. Dudoso. Habían sido los asesinos más cercanos cuando se dieron las órdenes originales, así les habían dicho, y Kanae dudaba mucho que alguien más que uno de los Asira pudiera haber llegado hasta ellos en tan poco tiempo. ¿Ex asesino de demonios? Eso sonaba más probable, pero aún así parecía lejos de la respuesta que ninguno de los dos buscaba. Desafortunadamente, los ex cazadores de demonios no eran del tipo que seguían poniéndose en peligro. Dejaste esta profesión de tres maneras. Muerto, roto o deshonrado. Por supuesto, existían raras excepciones, pero eran pocas y espaciadas. Dada su posesión de una espada Nichirin, la tercera opción era probablemente la más probable. Sin embargo, Kanae dudaba que fuera tan simple. Shinobu tenía tantas preguntas como Kanae, pero con respecto a otras observaciones. Cuando se disculpó, ¿por qué me miró así? Shinobu frunció los labios. Cuando confirmó su salud a su llegada, la miró con una mirada tan suave y una sonrisa. Como si estuviera tratando de soportar la decepción. Su ceño se frunció ante eso, y un atisbo de mueca de desprecio estropeó sus rasgos. ¿Decepcionado? En su... Habían sido los cuatro inferiores. Había jugado con ellos. Shinobu no había podido hacer nada y fue tomado completamente por sorpresa. Si tan solo hubiera sido más rápida, si su primer golpe hubiera dado en el blanco, Kanae no habría tenido que casi morir tratando de defenderla. Sus puños apretaron las sábanas. ¿Quién era este hombre que parecía compartir su propio odio? Ambos hicieron lo mejor que pudieron. Su respiración se entrecortó cuando él le sonrió cálidamente, acariciando su cabello, enmarañado como estaba por la suciedad y la mugre. Sin embargo, recordó Juan, gentil había sido su mirada. Qué suave era su toque, el toque que suavemente la instó a volver a acostarse. Shinobu lo había hecho sin dudarlo. ¿Por qué? El demonio lo reconoció. La repentina declaración de Kanae sacó a Shinobu de sus pensamientos. Ella parpadeó confundida. Kanae continuó. Cuando el demonio vio su rostro, comenzó a comportarse de una manera que nunca había visto ni oído comportarse a un demonio. Lo recuerdo. Gritó y trató de retirarse. Fue entonces cuando Uzumaki-san lo mató. Recordó Shinobu. Lo encontré, maestro. Kanae repitió las palabras que el demonio casi había gritado maniáticamente hacia el cielo. Al recordarlo, un escalofrío le recorrió la espalda. También planteó muchas más preguntas. ¿Qué significa? Preguntó Shinobu, girando la cabeza y buscando cualquier respuesta que pudiera de Kanae. La mujer mayor se limitó a negar con la cabeza. No lo sé, Shinobu-tan. Lo que sí sé es que se trata de una anomalía diferente a todo lo que he oído, una que necesita ser informada. ¿Alguna vez recibiste alguna respuesta de tu cuervo? Preguntó Shinobu. No. Esperaba recibir una actualización esta mañana. Kanae miró por la ventana, sus labios se fruncieron. Espero que esté bien. Tal vez se le volvió a quedar la cabeza atrapada en el comedero. Bromeó Shinobu, tratando de disipar la atmósfera tensa. Hay que reconocer que Kanae se rió y se tapó la boca con una pequeña mano. ¿Qué característico? Con la tensión disipada, ambas chicas suspiraron, pero estuvieron contentas con el silencio por un rato. Shinobu incluso había permitido que sus ojos se cerraran nuevamente por unos momentos. Ella volvió a abrir los ojos y preguntó. ¿Supongo que este es el hospital? Si me preguntaran, diría que no somos más que una clínica humilde, cazador de demonios sama. La conversación de las hermanas fue interrumpida cuando alguien habló desde la puerta. Ambos voltearon su mirada hacia la llegada y Kanae sonrió. Isao-san, buenos días. Saludó cortésmente. El anciano, Isao como se reveló, esbozó una cordial sonrisa. Parecía tener poco más de 50 años, como lo evidenciaban las canas de su barba y las crecientes arrugas que adornaban su rostro. Su postura tenía una jorroba notable, con ambas manos entrelazadas detrás de su espalda. Llevaba una bata sencilla de color marrón y sandalias. Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Preguntó, adentrándose más en la habitación. Kanae se levantó para dirigirse cortésmente a su mayor, pero regresó a su asiento cuando el hombre hizo un gesto jovial con la mano. Siéntate. Descansa. Kami sabe que ustedes dos lo necesitan. Estamos bien, Isao-san. Shinobutan acaba de regresar con nosotros. Kanae respondió por los dos. Neesama. Shinobu gimió, su rostro se sonrojó ligeramente cuando su hermana no tuvo problema en referirse a ella de una manera tan infantil frente a un extraño. Esta vez se sentó lentamente, Kanae la guió para que se sentara con ternura. Isao solo se rió entre dientes. Me alegra oírlo. ¿Te importa? Hizo un gesto hacia su brazo derecho, que Shinobu presentó. Isao le dio una rápida mirada y pareció satisfecho. Bueno, estaré, él se rió. Ambas mujeres parecieron confundidas ante la reacción e Isao solo sacudió la cabeza. Perdóname. Pensando en voz alta. Me alegra inmensamente verlos a ambos recobrados la salud. Shinobu miró el brazo que Isao acababa de inspeccionar. Su ceño se frunció y la sospecha cruzó por sus rasgos. No tenía este brazo. Los acontecimientos de la noche anterior se repitieron en su cabeza como si estuviera presenciando todo de nuevo en persona. Estaba derribada y recordaba claramente haber visto signos de una fractura compuesta en su brazo. Tal vez su uniforme estaba arrugado de una manera que lo hacía parecer así. Eso no explicaba el dolor que sentía. Luego, más claramente, Shinobu recordó haber visto a Kanae ser arrojada contra una pared y romperse el brazo hacia atrás. Con un suave jadeo, apartó la mirada de su brazo para mirarla de Kanae. La cazadora de demonios mayor se sentó cómodamente, con ambas manos todavía entrelazadas sobre la vaina de su espada. Una vez que domina la respiración, podrá disminuir el ritmo cardíaco, reducir las hemorragias, coagular las heridas abiertas y acelerar el proceso de recuperación del cuerpo. Sin embargo, un hueso que sobresalía del cuerpo o un brazo torcido imposiblemente hacia atrás era algo que todavía requería semanas de tratamiento. Sin mencionar la fisioterapia posterior para garantizar que sus huesos hayan sanado adecuadamente. La mirada que Kanae le dio cuando sus ojos se encontraron nuevamente indicó que ella tenía pensamientos similares. Fue Kanae quien expresó su línea de pensamiento. ¿Isao-san, es prudente asumir que eres responsable de nuestra rápida recuperación? Ella preguntó simplemente. Ah, refunfuñó Isao, acariciando su barba como si estuviera sopesando algo en su mente. El tono de Kanae era ligero y la sonrisa en su rostro normalmente tenía la intención de desarmar a aquellos con quienes hablaba. Sin embargo, su mirada sugería lo contrario. Esperaba una respuesta que contuviera la verdad y solo la verdad. Isao se rió entre dientes, aunque un poco nervioso. Supongo que no se puede evitar. Si alguien que no fuera Demon Slayer-sama preguntara, lo desviaría. Se encogió de hombros, resignándose a explicar. No curé tus heridas. O, más específicamente, no arreglé tus brazos. Eso fue hecho por mí. Solo tuve que ocuparme de algunas laceraciones menores. Aunque no es necesariamente obvio, Kanae aún así hizo la siguiente suposición correcta. Entonces fue Uzumaki-san. Sí, Uzumaki-kun. Isao confirmó asintiendo y suspirando. Su-kun viste a tu agotamiento poco después de llegar, cazador de demonios-sama. Miró a Kanae mientras hablaba. Entonces, dudo que lo supieras. Uzumaki-kun se aseguró de que tus brazos estuvieran en forma para pelear nuevamente antes de dejarte a mi cuidado. Una vez más, solo tuve que coser un par de cortes desagradables y asegurarme de que estuvieran limpios. ¿Cómo? Kanae preguntó simplemente, manteniendo su mirada fija en el hombre mayor. ¿No es esa la pregunta? Isao murmuró en voz baja. No tengo una respuesta para usted, Demon Slayer-sama. Sinceramente dudo que lo entendería si me lo explicaran. Lo he visto antes y he llegado a apreciar su talento. Esto no será la primera vez que Uzumaki-kun me despierta en medio de la noche con alguien sobre su hombro o, en su caso, Demon Slayer-sama, Isao miró a Shinoru, en sus brazos. El rostro de Shinobu se sonrojó de un intenso color escarlata. Su... Un enoto del Demon Slayer-kors llevada como novia por un hombre como si fuera una preciosa mariposa. Qué absolutamente vergonzoso. La suave risita de Kanae a su lado tampoco hizo absolutamente nada para disminuir la humillación. A pesar de su profesión, todavía era una adolescente y no quería nada más que enterrar su rostro en la almohada hasta que cambiara el tema. Entonces, supongo que Uzumaki-san vive aquí. Kanae perdonó a su hermana, lo que Shinobu agradeció. Isao volvió a acariciarse la barba, pensativo. Él tiene, una residencia aquí. Parecía elegir vagamente sus palabras. Aunque, la expresión de Kanae provocó más explicaciones. Con un suspiro, Isao continuó. Él va y viene. No sé cómo se gana la vida a ese hombre, pero sé que he pasado semanas sin verlo. Quizás es pescador y permanece en el mar durante las temporadas de pesca. Bueno, ¿no fue eso a partes iguales vago e intrigante? Kanae tarareó, girándose para mirar a Shinobu. Las dos hermanas parecían estar teniendo una conversación silenciosa sin nada más que su mirada. Isao volvió a toser en su mano. ¿Buscaré su dirección? Ara, eso sería encantador, y Sao-san. Shinobu aseguró los botones de su uniforme y alisó los pliegues lo mejor que pudo. Recogiéndose el cabello con destreza con su adorno, quedó satisfecha con su apariencia y salió de la habitación, con el arma asegurada en su calera. Bajó las escaleras y se reunió con su hermana en la recepción, con Isao detrás del mostrador. Aquí lo tienes. Isao deslizó un trozo de papel sobre el mostrador. Aunque desordenado, aún se podía distinguir el mapa dibujado apresuradamente, guiando un camino desde su ubicación actual hasta otras partes de la aldea. Entiendo tu inclinación a investigar, sin embargo, permíteme decirte. Uzumaki-kun es un joven amable con un carisma que va más allá de su era. Por favor, trátalo de manera justa. No lo entiendes, Isao-san. Kanae desestimó la súplica del hombre mayor con un gesto cortés. Yo, por mi parte, solo deseo agradecer a nuestro salvador. No fue del todo mentira. Si bien lo ideal era comprender completamente la situación, Kanae también tenía la inclinación a respetar la privacidad de alguien, especialmente si no era ni un demonio ni un cazador de demonios. Uzumaki-san optó por no estar presente cuando despertaron, ni dejó ningún indicio de querer ser buscado o agradecido por sus acciones. De hecho, a juzgar por las palabras de Isao, sonaba como si quisiera lo contrario. De todos modos, sería irresponsable dejar el asunto como está. Veo. Isao miró pasivamente a Kanae y Shinoru, no siendo obvio si les creía o no. Kanae cambió de tema. ¿Cuál es el costo de la hospitalidad de su clínica? No piensen en ello. Simplemente estoy pagando la valentía de Demon Slayer-sama. Gracias a ambos por su servicio. Afirmó Isao dejando asomar una sonrisa cansada. Ara, gracias por tus amables palabras, Isao-san. En ese caso, haremos todo lo posible para no requerir tu generosidad en el futuro. Kanae respondió con una risita. Papel en mano, se giró y Shinobu la siguió rápidamente. Isao los vio irse y cuando supo que ambos estaban fuera del alcance del oído, dejó escapar otro suspiro de cansancio, juntando sus manos detrás de su espalda con firmeza nuevamente. Espero no haberte complicado demasiado la vida, Uzumaki-kun, pero haría bien en ahorrarme la ira de dos jóvenes como esas. Se disculpó en voz alta, haciendo una mueca. Isao giró sobre sus talones y continuó con el resto del día. Un puño delicado y curvado envolvió sus nudillos en la puerta de una pequeña cabaña. Si bien era una cabaña de dos pisos, era pequeña en tamaño general. Había pocas posibilidades de que esta morada contuviera algo más que los elementos básicos para vivir. Quizás menos. Toc toc. Shinobu volvió a llamar a la puerta, aunque con un poco más de fuerza. Pasaron unos segundos más sin ningún movimiento, solo se oía la lluvia. Los dos perspicaces guerreros sin duda serían capaces de oír cualquier indicio de que alguien estuviera en casa. Por lo tanto, Shinobu declaró, no en casa, mirando hacia atrás por encima del hombro. ¿O tal vez no quiere que lo molesten? Kanae tarareó, sus ojos brillaban al hacerlo. O eso. Shinobu refunfuñó, sin estar del todo segura de qué hacer con el comportamiento de su hermana. No tuvo tiempo de cuestionar su comportamiento, ya que la atención de Kanae fue captada por una mujer que había salido de su casa hacia la izquierda. Disculpe. Kanae gritó, sorprendiendo brevemente a la mujer al ser abordada de manera tan inesperada. La mirada de la mujer se dirigió a la espada envainada al costado de Kanae y se movió inquieta. Ah, ¿sí? Ella respondió. Shinobu se alejó de la cabaña y se paró junto a su hermana. ¿Sabrías dónde puedo encontrar a Uzumaki-san a esta hora del día? Kanae preguntó sin rodeos, prácticamente sonriéndole a la mujer. ¿Uzumaki-san? La mujer parpadeó. ¿Nuestro vecino? ¿El extraño tipo rubio con el sombrero de paja puesto a todas horas del día? Ella enumeró casualmente. Sí. Kanae confirmó asintiendo. La mujer adoptó una pose pensativa, mirando hacia arriba pensativa. Un, creo que mi marido dijo que normalmente está en el mercado a esta hora del día. La gente observa y luego compra un par de mercancías sobrantes de los puestos antes de que cierren. Kanae arqueó una delicada ceja. Shinobu también. Esa fue una respuesta extrañamente específica y sorprendentemente útil. La mujer pareció notar su reacción y tuvo la decencia de parecer avergonzada. Disculpas, mi esposo es agente de la ley, por lo que se da cuenta de un comportamiento extraño como ese y se desahoga conmigo. Uzumaki-san debe haber regresado recientemente a la ciudad, de lo contrario, estoy seguro de que me habría quejado de lo raro. Acechando, sombrero de paja. Kanae se rió y miró a Shinobu. Eso suena como nuestro hombre. La mujer se relajó ante la disposición alegre de Kanae y parecía aún más cómoda para continuar hablando. Sí. Sin embargo, a veces Uzumaki-san no regresa hasta altas horas de la noche. Creo que lo han visto viniendo del bosque ocasionalmente, pero eso es todo. De nuevo parecía pensativa. Miró a los dos y, vacilante, señaló sus armas. Ah no, Uzumaki-san no está en ningún problema, ¿verdad? No, señora. Solo tenemos algunas preguntas para él. Shinobu respondió simplemente, haciendo todo lo posible para calmar las preocupaciones de la mujer de manera profesional. Ya veo, bueno, como dije, probablemente puedas encontrarlo en el mercado. Ella repitió su respuesta de antes, pero su postura cautelosa desde el comienzo de la conversación había regresado. Muchas gracias, señora. Que tenga un buen día. Kanae inclinó su cabeza respetuosamente hacia la mujer y dio media vuelta, saliendo del patio con Shinobu rápidamente a cuestas. Cuando subieron la calle y doblaron la esquina, Kanae dirigió una mirada alegre a Shinobu. ¿Qué? Shinobu inmediatamente vio la forma en que Kanae la miraba y levantó una ceja. Alguien necesita mejorar su capacidad para hablar con la gente. Ella se rió. Una marca apareció en la sien de Shinobu. Eh. Al menos un minuto después de entrar en la buliciosa plaza del mercado, vieron su objetivo. Su elección de vestimenta no había cambiado, todavía lucía la misma túnica negra y naranja con su sombrero de paja en la cabeza. Kanae y Shinobu observaron, encaramados en un rincón discreto del mercado. Neesama, ¿cómo procedemos? Shinobu le preguntó a su hermana, sin quitarle los ojos de encima al hombre ni por un segundo. ¿Tenemos tiempo mientras esperamos órdenes? Me gustaría observar. Respondió Kanae, sin apartar la mirada del hombre. Era durante el día y aquí estaba él, por lo que esa pequeña voz en el fondo de sus mentes que sugería que en realidad era un demonio se había evaporado rápidamente. Eso habría tenido menos sentido que él simplemente siendo un don, nadie que resultaba ser capaz de luchar contra un demonio. Kanae adoptó su postura, con los ojos subiendo y bajando y notando cada detalle que podía. Por su postura, cualquier tic que realizaba con sus manos, la longitud de su zancada, nada era un detalle demasiado insignificante en su mente. Tuvo la clara sensación de que cada pequeña acción que realizaba este hombre tenía un propósito. Y ese sombrero de paja. No podría haber sido práctico. El frente estaba tan hundido que seguramente no podría haber nada más que unos pocos metros delante de él. ¿Y las campanas? ¿No eran eso solo un extraño accesorio de elección? Pasaron varios minutos y mientras avanzaba por el mercado, las chicas avanzaban al mismo ritmo que él manteniendo la distancia. Al principio, nada les llamó la atención a los dos. De hecho, parecía como si se estuviera comportando exactamente como lo había descrito su vecino. Estaba examinando pensativamente los puestos, pero nunca hizo una compra. Se acercaba a uno, pasaba un par de minutos encorvado, el más mínimo movimiento de su sombrero indicaba que estaba mirando a su alrededor, luego se levantaba y se dirigía al siguiente. Este comportamiento se repitió durante dos puestos más, antes de que su patrón cambiara. De pie frente a un puesto de pescado, señaló casualmente los productos dispuestos y el dueño del puesto se apresuró a realizar el pedido. Un par de segundos después, sostenía un trozo de cuerda en su mano izquierda, enrollado en la boca de tres doradas. Él no se detuvo ahí. De hecho, se saltó los siguientes puestos y giró a la izquierda, deteniéndose en un pequeño puesto dedicado a la venta de pan. Otro punto casual con su dedo y ahora tenía una barra de pan envuelta en sus manos. Por último, pero no menos importante, sus compras terminaron en una pequeña colección de verduras que sobresalían de una pequeña cesta. Estamos observando agresivamente a un hombre adulto comprar la cena. Shinobu se quedó inexpresiva para sí misma, como si lo absurdo de la situación finalmente la hubiera alcanzado. Neesama, no creo que esto nos lleve a ninguna parte. Podemos acercarnos a él y hacerle nuestras preguntas. Dudo que cause disturbios, Kanae extendió una mano para silenciar a Shinobu, quien obedeció de inmediato. Miró a su hermana y notó la expresión seria en su rostro. Parecía tan fuera de lugar, pero lo había estado viendo cada vez más en los últimos días. Shinobu volvió a mirar hacia adelante y abrió mucho los ojos. Al otro lado del mercado, fácilmente a 30 metros, Naruto se había girado y los miraba directamente, con su dedo índice derecho presionado contra su sombrero de paja lo suficiente para que pudieran distinguir el brillo desconcertado en sus ojos. Tanto Kanae como Shinobu se abstuvieron de tragar saliva, con la garganta apretada al ser descubiertos de manera tan imposible. Claro, el sigilo no era exactamente su fuerte como lo estaban, pero aún así eran más que capaces de permanecer fuera de la vista y fuera de la mente. Tener al menos un aprendizaje moderado de esa habilidad era casi un requisito para vivir mucho tiempo en el Demon Slayer Course. Los siguientes segundos fueron tensos mientras las dos partes se miraban fijamente. Naruto agarró la punta de su sombrero entre el pulgar y el índice y lo volvió a bajar, justo antes de darles un pequeño movimiento con los dedos. En el momento siguiente, cuando un plebeyo pasó, su apariencia era lo suficientemente grande como para bloquear su vista de Naruto. Mientras caminaba entre ellos, el rubio desapareció por completo de su línea de visión. Los ojos de Shinobu se abrieron y apretó los dientes. Se estaba burlando de ellos. Un recuerdo anterior, desagradable, resurgió. Todo lo que tienes que hacer es seguir el camino. Se lo había dicho justo antes de que desperdiciaran una hora de la luz del día que les quedaba tratando de encontrar alojamiento y comida. Varias marcas aparecieron en la parte posterior de la cabeza de la joven. Shinobu. Afirmó Kanae. A su pesar, Shinobu notó que su hermana parecía igualmente agitada por la facilidad con la que habían sido engañadas. Hola. Con eso, las dos chicas se separaron. Con Shinobu, a pesar de la facilidad con la que había perdido su línea de visión la primera vez, volver a distinguir al hombre entre la multitud resultó bastante sencillo. Sin embargo, Shinobu supuso que sabía que ella había vuelto a seguir su rastro si se tomaba en cuenta su ritmo. Con practicada facilidad se deslizó entre la bulliciosa multitud. Sus acciones hicieron que pareciera fluido, como si fuera perfectamente natural poder manipular el paso a través de una calle tan densamente poblada. Al menos, en teoría. Disculpe, lo siento. Lo siento, lo siento, por favor discúlpeme. Shinobu se disculpó y excusó repetidamente mientras la revisaban constantemente el hombro. Apretaba los dientes con cada disculpa que reunía. A falta de una palabra mejor, estaba siendo maltratada por nada más que el tráfico normal del mediodía. Lo siento. Exclamó, tratando de pasar con fuerza entre un par de personas que estaban muy cerca una de la otra. Cuando logró abrirse paso, miró frenéticamente a su alrededor y trató de restablecer su línea de visión. Ella miró hacia adelante, cierto, entonces, zam. ¡Ay! Shinobu se quejó cuando su rostro fue recibido con una canasta de pescado oscilante, un plebeyo arrojó dos cestas sobre sus hombros conectadas entre sí por una caña de bambú. Oh, lo siento mucho. El hombre, ella no podía verlo bien, se disculpó profusamente mientras se giraba bruscamente para mirarla. Por su parte, Shinobu intentó tomárselo con calma. Después de todo, había sido un accidente y ella había estado por todos lados en su prisa por seguir a Naruto. Está bien, Pftu. A continuación siguió un sonido muy poco femenino. Cuando el hombre se giró abruptamente para disculparse, la canasta de pescado que estaba al otro lado giró y se encontró con su rostro una vez más. Kami, por favor perdona. El hombre se detuvo a mitad de la frase. Sed de sangre. Una mirada fría aplastó al hombre en el acto. Shinobu se llevó una mano a la cara para aliviar el dolor, pero sus ojos eran absolutamente asesinos. El hombre poco pudo hacer más que gritar, antes de darse la vuelta y echar a correr. Shinobu se dio vuelta y escudrinó a la multitud. Seguramente su objetivo ya se había ido hace mucho tiempo. Ella había arruinado la persecución, ahí. Vio un sombrero de paja corriendo hacia un callejón y una vez más, Shinobu se fue. Cuando le ponga las manos encima. Su mente se apagó mientras apretaba los dientes con furia. Con Kanae, Kanae estimó que ya habían pasado 30 minutos. Su presa había entrado de repente en una pequeña choza al final de la carretera, lejos del bullicioso centro del pueblo. Ella había hecho un escaneo rápido del edificio increíblemente pequeño y notó que él había pasado por el único medio de entrada o salida. Por lo tanto, todo lo que tenía que hacer ahora era esperar a que él saliera. Kanae no se atrevió a entrar. A pesar de su comportamiento de la noche anterior, algo en su capacidad para distinguirla fácilmente a ella y a Shinobu había hecho sonar las alarmas en su cabeza. Esperó al otro lado de la calle, de pie a la sombra de un callejón. Encontrar a Naruto nuevamente había resultado bastante fácil, pero el comportamiento que exhibió la confundió. Seguramente sabía que lo estaban siguiendo. Después de todo, los había visto. Sin embargo, sus acciones no reflejaron eso. Había caminado con calma, tal vez incluso distante si la caída de sus hombros fuera algo a tener en cuenta. Prefería el borde de la calle, lejos del bullicioso centro, y por lo tanto era fácil de rastrear. Kanae la había seguido desde el lado opuesto de la calle. Cuando dobló una esquina y casi entró corriendo en la choza, Kanae se puso en alerta máxima. Entonces, allí se escondió, la lluvia cayendo a cántaros y recorriendo su rostro, su cabello pegado a su rostro de manera molesta. Sin embargo, Kanae no se atrevió a desviar su atención de la choza para ajustar su posición. Ella aprendió la lección cuando apartó la mirada de él por primera vez. No volvería a suceder. Pasaron los minutos. Otra media hora. Era difícil saber la hora del día, ya que todo estaba igual, monótono, gris por el cielo nublado. Cuanto más esperaba, más tensa se ponía. Él estaba allí. Ella lo sabía a ciencia cierta. Él la estaba esperando. Tan pronto como ella mostrara un atisbo de debilidad y desviara su atención, perdería su oportunidad y la ventaja sería para él. Incluso parpadear parecía peligroso en ese momento. Ni siquiera se había dado cuenta de que sus nudillos se habían puesto blancos al agarrar la empuñadura de su espada. Tarde. Con su sombrero de paja tintineando, Naruto saludó a Kanae mientras pasaba por su lugar de vigilancia. Buenas tardes. A pesar de su concentración, Kanae logró responder de la misma manera, sin apenas pensarlo más. Después de todo, se estaba librando una guerra silenciosa y ella no sería la primera en ceder. Parpadear. Parpadear. Urk. Kanae corrió, sus piernas gimieron en protesta por moverse con tanta furia después de permanecer allí, inmóvil, durante casi una hora. Naruto dobló una esquina y ni siquiera un segundo después, ella también lo hizo. Era un camino grande y vacío, pero no estaba a la vista. Pasaron unos segundos. Un minuto. Una sonrisa peligrosa se formó en su hermoso rostro, sus ojos se cerraron y una vena palpitaba visiblemente en su sien. Me estoy enojando bastante contigo, Uzumaki-san. Más tarde, frente a la cabaña de Naruto, desde lados opuestos de la calle, Kanae y Shinobu caminaron hacia adelante. La lluvia corría por sus rostros y ambos estaban absolutamente empapados, empapados hasta los huesos. Gracias a su práctica de técnicas de respiración, mantenerse abrigado bajo la lluvia era un juego de niños, incluso cuando se acercaban los meses de invierno. Eso no hizo que su uniforme fuera menos molesto para moverse mientras estaba empapado, ni le hizo ningún favor a su cabello. Se detuvieron uno frente al otro. Se miraron neutralmente durante unos segundos. Shinobu miró a la derecha, Kanae miró a la izquierda. Estaban justo enfrente de la cabaña donde habían comenzado su búsqueda horas antes. Ambas hermanas se miraron. Shinobu parecía haber pasado por una estampida. Su blusa estaba parcialmente desabrochada y tenía manchas de suciedad por todo su uniforme. Sus ojos sin pupilas no dieron paso a ninguna emoción, pero las varias venas que palpitaban por todo su rostro ofrecieron poca ayuda para tratar de enmascarar sus verdaderos sentimientos. En contraste, Kanae estaba limpia, simplemente completamente empapada. Tenía una sonrisa en su rostro, pero tras una inspección más cercana se podía ver que estaba tensa. Efectivamente, Kanae estaba tan frustrada como Shinobu y su rostro normalmente hermoso se contraía con una ira apenas contenida. Ambos hablaron a la vez. Te ves terrible. Parece que Isao-san me ha arrojado a los lobos. Reflexionó Naruto, pero no frustrado ni molesto en lo más mínimo. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Él siempre respetó a Demon Slayers. Y esos dos han demostrado ser increíblemente persistentes. No lo culpo. Lávate las manos bien y limpias, y Sao-san él se rió entre dientes. Las últimas horas de su tiempo las pasó, improductivamente. Esa fue una palabra eficiente para describirlo. Sin embargo, Naruto no podía mentir y decir que no lo había disfrutado. Naruto afiló el pequeño cuchillo que tenía en la mano contra la piedra de afilar de la otra. Una rápida inspección lo satisfizó y agarró el pescado que tenía delante. Agarrando el primero, comenzó el delicado proceso de quitarle las escamas, teniendo cuidado de no causar cortes antiestéticos ni magulladuras en la carne. Como habían sido puestas a la venta para el consumo, las doradas ya habían sido desangradas, presumiblemente por el pescador que las capturó. Sus pensamientos volvieron a vagar. Esos dos, no había oído sus nombres, estuvieron sobre él como un sabueso desde el momento en que lo vieron por primera vez en el mercado. Captar sus emociones, incluso entre la multitud, fue bastante fácil. No solo su poder los hacía destacar, sino que su sospecha e incredulidad se arremolinaban caóticamente en torno a sus auras y hacían que localizarlas fuera un juego de niños para alguien que estaba incluso moderadamente en sintonía con las emociones de los demás. La mayor normalmente era una mujer joven muy serena, había concluido Naruto al final del camino. Tenía confianza, mantenía la cabeza en alto y afrontaba cada situación que se le presentaba con calma, sino con un poco de vacilación en ocasiones. Desde el momento en que hizo alarde de subvertirlos por primera vez, se separaron para encontrarlo. Bueno, ambos lo encontraron nuevamente. O, más concretamente, encontraron sus clones. Naruto pasó su cuchillo por la mesa, recogiendo el exceso de trozos de pescado antes de tirarlos al contenedor de basura junto a la mesa. Tres pescados fileteados descansaban sobre la tabla de cortar. Dejó el cuchillo y se lavó las manos nuevamente, antes de estirar la mano hacia un lado y agarrar una pizca de condimento entre el índice, el medio y el pulgar. Espolvoreó adecuadamente el pescado, lo dejó reposar unos minutos antes de darles la vuelta y realizar la misma acción por el otro lado. El fuego estaba listo, calentó adecuadamente la superficie de cocción y colocó suavemente los cuerpos en el centro. El distintivo chisporroteo de la carne cociéndose llenó el silencio. Exhaló bruscamente por la nariz. Quizás fui un poco inmaduro hoy. Constantemente había guiado a Kanae en un agotador juego del gato y el ratón. Repetidamente le permitió acercarse más y más para finalmente atraparlo. Cada vez, él bailaba fuera de su alcance, una vez literalmente cuando ella había intentado agarrarlo en la calle, y podía captar los signos demasiado familiares de una frustración burbujeante a medida que pasaba el tiempo. El más joven, sin embargo, Naruto en realidad dejó escapar una risa gutural al recordar. Eso había sido especialmente divertido. Joven, pura y orgullosa. Sin embargo, su orgullo no estaba dirigido hacia adentro. No, Naruto se dio cuenta de que esta chica estaba muy orgullosa de su hermana y eso la motivó a seguir adelante. Directo a varios objetos resistentes. Mirando hacia atrás, su reacción inicial fue de diversión, pero había recordado varias emociones distintas de ella a medida que avanzaba el día. Duda, odio, ansiedad, todo dirigido a ella misma. Se tenía en tan baja estima en comparación con su hermana y Naruto no fue tan tonto como para creer que los eventos de la noche anterior no los agravaron. Naruto le dio la vuelta al pescado y agarró un segundo cuchillo, más grande. Lo puso sobre la barra de pan y lo cortó en varios trozos iguales. Colocó las rebanadas una alrededor de la otra en un tazón y las colocó encima de una estufa separada, una que era apenas más que brasas calientes. Los trozos deben estar agradables y calientes cuando la comida esté lista para preparar. Satisfecho, Naruto volvió a sus platos principales con una sonrisa. Ciertamente se vuelven más jóvenes con cada ciclo, ¿no? La sonrisa de Naruto cayó y su mirada se cerró levemente, reflejando un agotamiento mental que uno no esperaría ver en alguien con un rostro tan juvenil. A pesar de su cambio de humor, estaba feliz de que ambas jóvenes estuvieran vivas y pudieran seguir caminando una al lado de la otra. Probablemente fue la acción más abierta que había tomado en mucho tiempo. ¿Se arrepintió? Ciertamente no. Lo haría de nuevo en un instante. ¿Los acontecimientos que condujeron a anoche? Ahora bien, eso estaba sujeto a debate. Me apresuré demasiado a involucrarme esta vez. Cuestionó, levantando una mano para pasarse por su cabello bañado por el sol. Naruto había estado siguiendo su ruta habitual y sabía que estaría en la ciudad dentro de un día. También sabía que lo estaban siguiendo. Estaban mejorando cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Mejor para encontrarlo. Dudaba que entendieran lo que los impulsaba a moverse, pero era un instinto que se perfeccionaba mediante la repetición. Miles de repeticiones. Después de todo, no tenían nada más que tiempo. Para la inmensa mayoría de los encuentros con demonios, un giro acompañado de un movimiento de muñeca era suficiente para detener el rastro por un tiempo. Esta vez, sin embargo, su cazador había sido un doce kizuki. El primero en mucho tiempo que había logrado seguir su rastro, aunque fuera de forma inconsciente. Naruto había decidido que esta vez intentaría resolver la situación sin su intervención directa. Especialmente después de la última vez. Una mentira inventada más tarde y las órdenes de enviar a un par de cazadores de demonios a la aldea, específicamente desde el cuartel general, cayeron en la cadena de mando adecuada. ¿Por qué de la sede y no de alguien que pudiera estar más disponible? Tenían que llegar justo antes del anochecer, de lo contrario podrían haberse desarrollado varios eventos de ramificación diferentes. Si llegaban demasiado pronto, podrían descubrir que, de hecho, no había ningún ataque demoníaco ni ningún indicio de que se aproximara uno y correr el riesgo de irse. Más tarde alguien podría morir. Tampoco podría ser una SIDA, ya que un asesino de ese calibre simplemente estuviera allí en el momento exacto sería una gran señal de alerta. Un par de cazadores experimentados deberían haber sido suficientes, supuso Naruto. Ah, pero volvió a aparecer esa sensación de goteo. ¿Había sobreestimado a los cazadores de demonios? ¿Había subestimado al demonio? ¿Debería haberlo solucionado él mismo, a pesar de los riesgos? En retrospectiva, en retrospectiva, en retrospectiva, y sí, y sí, y sí. Naruto suspiró, pasando una mano por su cabello nuevamente. Su intento de permanecer al margen probablemente había sido más abierto que simplemente enfrentar su problema de frente. Por lo general, no dudaba así y las dos jóvenes que estaban fuera de su cabaña casi pierden la vida por ello. ¿Qué más resultaría de esto? Se preguntó. Naruto tomó tres platos de un armario y los sirvió todos por igual. Un pescado, acompañado de algunas verduras asadas como acompañamiento. La mesa estaba preparada, los tres platos colocados a una distancia uniforme entre sí. Poco después, cada plato tenía un juego de palillos, una servilleta y un vaso vacío para acompañar. Para completar el conjunto, se colocó la panera caliente en el centro junto a una botella de sake recién abierta. Siempre me gusta el teatro, ¿no? Naruto volvió a sonreír y luego se volvió hacia la puerta principal. Ara, ara, parece que Shinobutan optó por dedicarse a entrenar hoy. Kanae se rió ante la apariencia desaliñada de su hermana para disgusto de Shinobu. Su pálido rostro se encendió. Yo no hice tal cosa, me es ama. Shinobu comenzó con calma, a pesar de las garrapatas que salpicaban su rostro. Simplemente no sé cómo negociar con una multitud como debería. Las risas continuaron y el rostro de Shinobu se volvió aún más oscuro e incandescente. Me llevó a una persecución hasta el norte del pueblo, cerca de la posada. Lo vi entrar y traté de seguirlo, pero no pude volver a tenerlo a la vista después de eso. Kanae levantó una delgada ceja. Shinobutan, no es ninguna vergüenza admitir que no pudiste encontrarlo después de que nos separamos. Uzumaki-san demostró ser más que capaz de evadir mi captura, a pesar de los repetidos intentos. Shinobu farfulló al ser casi acusada de mentirle a su hermana. Me es ama. Ella se sobresaltó, enderezando su postura y apretando los puños con indignación. Regresé a él poco después de que nos separamos y lo seguimos durante horas. Esperaba que volvieras a conectarte conmigo en cualquier momento, pero nunca lo hiciste. MMM. Kanae tarareó mientras sus ojos recorrían la persona de Shinobu. Ella creía 100% en lo que decía y su hermana ciertamente no era alguien que manchara la verdad, sin importar lo que pudiera ganar con ella. También estaba persiguiendo a Uzumaki-san. Él me llevó a un juego bastante interesante por el lado oeste de la aldea. Dijo sin rodeos. Pero yo. ¿Cómo? Shinobu tartamudeó. Su hermana estaba afirmando que ambos estaban siguiendo a Naruto, pero en lados completamente diferentes de la aldea. La puerta de su cabaña se abrió y allí estaba nada menos que el tema de su conversación. La cabeza de Kanae y Shinobu se giró hacia él mientras estaba parado en la puerta, Shinobu kashiboki abierta después de haber perdido la compostura durante mucho tiempo. Los tres se miraron fijamente, sin mover un músculo, durante varios largos momentos, antes de, no hace buen tiempo para tener una conversación informal, de. La sonrisa de come mierda de Naruto no estaba contenida en lo más mínimo. El trueno en la distancia retumbó, como para recordarles suavemente que estaba lloviendo a cántaros. ¿Por qué no vienes hasta que pase el tiempo? Se apartó de la puerta, dejándola abierta para que aceptaran su invitación. Kanae y Shinobu se miraron el uno al otro, Kanae estaba neutral mientras Shinobu se quedaba boquiabierto. Como era de esperar, Kanae recuperó la compostura primero. Ella se rió de lo absurdo de la situación. Los acontecimientos que habían tenido lugar durante las últimas 36 horas eran los más extraños hasta el momento en su carrera. Sacudiendo la cabeza, levantó la mano y golpeó la parte inferior de la barbilla de Shinobu, cerrando la boca con una amplia sonrisa. Ella no dijo nada más y simplemente caminó hacia la puerta. Sin energía para discutir, como en trance, Shinobu lo siguió. Sus hombros estaban caídos en completa derrota. El interior era tan espartano como cabría suponer. Todo lo contenido en el piso inferior estaba su cama, hecha con bastante cuidado, una pequeña cocina pintoresca y una mesa puesta para tres. Shinobu parpadeó. Realmente había. Pregunta tras pregunta se vertió en su cerebro y no pudo, por su vida, entender al hombre que tenía delante. Finalmente se había despojado de su sombrero de paja, que ella notó que estaba colgado en la pared junto a la puerta. Cuida la puerta, por favor. Su voz tranquila interrumpió sus pensamientos. Sí. Shinobu asintió después de una pausa. Se aseguró de que la puerta estuviera asegurada detrás de ella y apreció la calidez que la invadió ahora que la corriente se había cerrado. Sin duda, ambos tienen un par de preguntas para mí. Naruto se sentó al otro lado de la mesa, dejando las dos sillas más cercanas, y los platos de comida, disponibles para que Kanae y Shinobu los tomaran. La invitación era obvia, a pesar de que no hubo ningún gesto por su parte de querer que se sentaran y comieran. Distraídamente, Shinobu recordó que no había comido desde el mediodía del día anterior. Ara, Uzumaki-san, liderando a dos mujeres jóvenes en una persecución con este clima, y luego, tratando de ganárselas con comida y compañía. Kanae sonrió pero Naruto pudo detectar su molestia, por leve que fuera. Parecía tímido y volvió a rascarse la nuca. Kanae notó que lo había visto hacerlo dos veces en sus bromas. Lo siento, tal vez me dejé llevar un poco. Debía haberme sentido intimidado por los dos cazadores de demonios que me acechaban. Él bromeó a cambio. No estábamos acechando. Soltó Shinobu, regresando su frustración anterior. Ella se detuvo a mitad de una exclamación cuando Naruto solo arqueó una ceja, con la misma sonrisa exasperante en su rostro. Shinobu tuvo la decencia de sonrojarse tanto por su arrebato como por darse cuenta de que, a pesar de la situación, sí, tanto ella como Kanae habían acechado a alguien que claramente parecía querer que lo dejaran en paz. Sin embargo, aquí estamos, Uzumaki-san. Señaló Kanae. Aceptando la obvia rama de olivo, se sentó frente a él. Ella, sin embargo, no se disculpó por el chapoteo que su uniforme causó en su silla mientras se sentaba. Ambos estaban todavía empapados. Tengo la clara sensación de que si usted no quisiera que se llevara a cabo esta reunión, simplemente no habría permitido que sucediera. ¿Es correcto? Naruto la despidió. No, ustedes dos parecían lo suficientemente persistentes. Señaló un armario, mirando entre los dos. Trapos limpios ahí abajo si queréis secaros. Gracias, Uzumaki-san. ¿Shinobu? Kanae miró a su hermana y Shinobu notó la clara falta de honorífico asociado a su nombre. Kanae parecía tener un carácter alegre, pero Shinobu lo sabía mejor. Ella estaba en guardia y esa sonrisa engañosa brillaba intensamente. Hola, Neesama. Shinobu fue a buscar lo que le pedían, siguiendo la dirección del gesto de Naruto. Había pasado un tiempo desde que tenía compañía y Naruto los miró a ambos con calma. Hizo un esfuerzo para inclinarse hacia adelante y apoyar los codos sobre la mesa, juntando los dedos sin apretar mientras miraba a las dos mujeres por encima de sus manos. Su mirada se suavizó. Se divirtió, pero había dos jóvenes cazadores que estaban increíblemente cautelosos ante él. Sospecha. Inquietud. Ansiedad. Esas estaban entre algunas de las emociones que sentía irradiando de ellos, justo a través de esa sonrisa que emitía el que estaba frente a él. ¿Cómo están tus heridas? Naruto sabía que ambos sabían que él los había curado. El hecho de que estuvieran aquí significaba que Isao les había dicho lo que podía. Ese hombre tenía a Demon Slayers en una estima increíblemente alta, lo cual Naruto no criticaría en absoluto, después de que él y los suyos hubieran sido salvados hace un año. ¿Quién era Naruto para intentar impedirle cumplir con una obligación? Dicho esto, esperaba que su pregunta los tranquilizara. Una forma de decirse que lo sabes y no estoy tratando de ocultarlo. Funcionó en su mayor parte. La mujer sentada frente a él mantuvo bien la compostura, elogió. Perfectamente bien, como si nunca hubieran sucedido. Me dijeron que tenemos que agradecerte por eso, Uzumaki-san. Kanae respondió simplemente. Shinobu había regresado con los trapos y le pasó uno a Kanae, sentándose a su lado y mirando a Naruto tan pasivamente como pudo. No traicionó las emociones que se arremolinaban a su alrededor. Me alegro. Naruto le sonrió genuinamente y, al igual que anoche, se sintieron tranquilos. De brazos cruzados, Naruto sopesó la moralidad de usar Senjutsu para pacificar a aquellos con quienes hablaba. No funcionaría con un demonio sediento de sangre, ni siquiera con un humano, lo que realmente significaba intenciones maliciosas, lo que significaba que los dos jóvenes frente a él simplemente estaban confundidos y querían respuestas. Kanae consideró preguntarle cómo. Después de todo, eso era lo que importaba. Sin embargo, era una pregunta inquietante que podría servir para poner al hombre en guardia o simplemente negarse a dar más detalles. En cambio, optó por un enfoque más sutil y formuló preguntas cuyas respuestas ya sentía. Después de todo, la confirmación no hizo daño. ¿Eres un cazador de demonios? O mejor dicho, ¿lo eras? No soy ni he sido un cazador de demonios. Naruto respondió con sinceridad. Sus manos se movieron y agarraron sus palillos. Kanae quedó gratamente sorprendida por la honestidad. Después de limpiarse la cara, agarró sus palillos. Shinobu miró entre los dos, moviéndose nerviosamente en su asiento, antes de hacer lo mismo. Shinobu se sintió increíblemente fuera de su elemento. Ella había estado entrenando la mayor parte de su vida adulta joven en cómo pelear. Había luchado y matado demonios muchas veces antes, ya sea sola o con su hermana. Sin embargo, sentada aquí en la mesa entre Kanae y Naruto, no tenía idea de qué hacer, cómo presentarse. Kanae parecía significativamente más cómoda que ella, pero eso era evidente. Kanae normalmente parecía tranquila y serena, a pesar de la situación. Era otra faceta de la fuerza de Kanae que ella tan desesperadamente quería emular. Tentativamente, Shinobu usó sus palillos para cortar la tierna carne del pescado. Agarró y combinó el pequeño bocado con un verde en el costado y se lo llevó a la boca. MMM. Un gemido bajo delató su aprecio por la comida, tanto por el sabor como por el hecho de que no había comido en más de un día. Siguió otro bocado con menos vacilación y tarareó de nuevo mientras probaba. Pasaron unos segundos más antes de que ella se diera cuenta del silencio en la habitación. Levantó la vista y vio que tanto Kanae como Naruto la estaban mirando con un brillo de desconcierto en sus ojos. Las orejas de Shinobu ardían y su cara no podría haberse puesto más rojas si estuviera pintada. Ah, un, se cayó, sin tener defensa. La suave risa de Kanae llenó el silencio y la tensión se disipó. Ante eso, Kanae siguió el ejemplo de su hermana y comió su propia comida educadamente. Gracias por la comida. Ella agradeció antes de servirse. Ella tampoco había comido en un día. Su cuerpo agradecía mucho el sustento. No soy chef, pero espero que sea suficiente. Admitió Naruto, colocando una cabeza en su mano. Ya había terminado su comida y se había puesto cómodo. ¿Algo más? Incitó a Kanae a continuar. Afirmas no estar vinculado al Demon Slayer Course, pero tu batalla de anoche sugiere lo contrario. Queriendo evitar acusarlo abiertamente de mentir, para que no cambiara el humor, Kanae reformuló su declaración en una línea de pensamiento diferente. ¿Quizás recibiste entrenamiento de un cazador de demonios? No sería algo inaudito. Muchos cazadores de demonios retirados, incluso cazadores de demonios activos, acogieron a civiles que querían luchar y tenían el impulso de aprender. Por lo general, les fue bien en la selección final y fueron llevados rápidamente a Tsuruko, si la memoria no le fallaba. Naruto pareció reflexionar sobre su respuesta por un momento. Recibí entrenamiento cuando era más joven. En mi pueblo, a la mayoría de los niños se les enseñaba a pelear. Era vago, pero también les daba una idea de su pasado que no destacaría demasiado en sus mentes. Naruto también hizo hincapié en no especificar si había sido entrenado por un cazador de demonios o no. ¿Podemos estar de acuerdo en que no es algo del todo malo, no? Él arqueó una ceja. Sí, Uzumaki-san, Naruto está bien. Él descartó su formalidad, pero luego les dirigió a ambos una mirada mordaz. Ambas chicas parecían avergonzadas. Ara, que descortés. Aquí estamos disfrutando de tu hospitalidad sin habernos presentado aún. Kocho Kanae. Esta es mi hermana. Kanae le hizo un gesto a Shinobu y le permitió a la chica hablar por sí misma. Kocho Shinobu. Un placer, de verdad. Naruto le conoció su presentación con una sonrisa. En cuanto a tus palabras anteriores, Naruto-san, estoy de acuerdo. La autodefensa es una lección importante para enseñar a nuestros jóvenes. La considero una obligación nuestra. Kanae continuó hablando donde lo dejaron, expresando sus puntos de vista sin rodeos. Naruto apreció sus palabras. En defensa propia, ¿eh? Se necesitaría algo de gimnasia mental para convencerlo de que los shinobi se entrenaban para la autodefensa, en lugar de ser herramientas para la guerra y la prosperidad de la aldea. No es que se arrepintiera, eso sí. Era simplemente un hecho que a Naruto ya no se le escapaba. Sin embargo, continuó Kanae en un tono bastante kantarín. La autodefensa está muy bien, Naruto-san, pero rara vez eso se extiende a la capacidad de luchar contra demonios. Y mucho menos a la capacidad de matarlos. Sus ojos brillaron mientras lo abordaba. Fue una espada Nichirin la que usaste para terminar la confrontación, ¿correcto? Naruto, todo el tiempo, la miró con la misma sonrisa. A él le gustó este. Correcto. Kanae colocó sus palillos al lado de su plato, tomándose un momento para digerir, tanto su comida como su respuesta. Shinobu había estado siguiendo su conversación de cerca, sus ojos yendo y viniendo entre los dos mientras hablaba. Sus hombros se tensaron cuando Kanae dejó de comer y se sentó por completo. ¿Y dónde, si puedo preguntar, encontraste un arma así? Era una cuestión llena de posibilidades de ramificación. ¿Quizás había salvado uno después de presenciar la muerte de un cazador de demonios? Esa fue la respuesta más optimista. ¿El menos? ¿Había matado a un cazador de demonios y se lo había llevado. Kanae no dudaba que no sería ningún desafío para el hombre que estaba sentado tan casualmente frente a ella. Quería decir que eso no sería propio de él, pero claro, apenas lo conocía. Solo sabían lo que él compartía libremente con ellos y solo después de dejarles claro que era perfectamente capaz de elegir si seguir o no el interrogatorio. El silencio de Naruto fue ensordecedor para los dos cuando la tensión volvió a aumentar. Internamente, Naruto sopesó varias opciones en su cabeza. Para decir la verdad o una mentira. O tal vez una verdad a medias. Una verdad a medias era también una mentira a medias, o al menos seguía siendo deshonesta por naturaleza. Había decidido que quería que estos dos confiaran en él. Los últimos días volvieron a pasar por su mente y llegó a la conclusión de que si iba a seguir adelante en su camino actual, necesitaba conocer a alguien del cuerpo más íntimamente. Naruto se escondió de los cazadores de demonios tan fácilmente como se escondió de los demonios. Al menos, ese fue el caso hasta anoche. Los cazadores de demonios murieron. De hecho, todo el tiempo. Si bien era un hecho sombrío, Naruto lo había entendido desde hacía mucho tiempo. Dicho esto, Naruto no era, ni nunca será, alguien que hiciera la vista gorda ante los necesitados que tenía delante. Ahora necesitaría tres manos para contar la cantidad de veces que había intervenido directamente en una pelea entre las dos facciones. Había enviado gente a morir antes. Era una fea realidad que seguía asomando su fea cabeza en su vida. Siempre había sido un último recurso y los nombres y rostros de esos hombres y mujeres estaban grabados en su memoria casi fotográfica. A diferencia de antes, él estuvo presente en este y estaría condenado a dejar que la historia se repitiera ante sus ojos. Sin embargo, había algo en estos dos sentados frente a él. Algo que no había podido identificar. Eso disminuyó en su mente desde el primer momento en que se puso en su camino hasta ahora. Y Naruto nunca fue alguien que ignorara un presentimiento. Naruto-san. La delicada voz de Kanae lo sacó de sus pensamientos y se dio cuenta de que debía haber estado en silencio por un par de momentos demasiado largos. Pregunto de nuevo. ¿De dónde llegaste a poseer una espada Nichirin? Naruto sonrió. Había decidido cómo proceder. Pertenecía a alguien a quien había llegado a respetar mucho. Alguien que ya había muerto hace mucho tiempo. Respondió con sinceridad, recostándose en su silla. Naruto pudo notar que los dos eran particularmente receptivos a su tono y postura. Por lo tanto, se propuso responder con un comportamiento lo más transparente posible. Por su bien. ¿Tu amigo era un cazador de demonios? Preguntó Shinaru, hablando por primera vez en mucho tiempo. Naruto se volvió para mirarla y su mirada se suavizó al reconocer la expresión de su rostro. La misma mirada que le había dado la noche anterior. Una leve sonrisa, con una mirada cansada en los ojos. No había especificado si eran cercanos a él o no, a decir verdad, pero Naruto decidió que no era información que valiera la pena compartir. No en este momento. Sí que estaba. La mirada de Kanae se suavizó. No podía identificarlo y sería difícil explicar el sentimiento, pero sabía que él estaba diciendo la verdad. Siento tu pérdida. Ella expresó su simpatía. Fue hace un tiempo. Él se encogió de hombros. ¿Cómo se llamaba ella? Preguntó Shinaru, sin detenerse por completo a pensar si la pregunta podría ser insensible o no. A pesar de eso, dejando que su expresión solemne se convirtiera en calidez una vez más, Naruto miró a la joven. Natsu. Mayumi Natsu. Había otro sentimiento que Kanae tampoco podía identificar. Parecía tener su edad, tal vez uno o dos años mayor. Eso no significaría que tendría apenas más de 20 años. Y sin embargo, cuando apartaba la mirada, ya sea para dirigirse a Shinobu o para pensar, ¿por qué su mirada parecía tan, antigua? Pido disculpas, Naruto-san. No era mi intención traer recuerdos potencialmente dolorosos. Simplemente estoy buscando respuestas. Kanae explicó profesionalmente, archivando su observación para otro momento. Como dije, fue hace un tiempo. No es una razón para dejar que el estado de ánimo se arruine. Y con eso, solo había una pregunta más que Kanae tenía. Probablemente la pregunta más evidente que había estado plagando sus pensamientos desde temprano esta mañana. Una pregunta más, Naruto-san, ¿me permites? Naruto arqueó una ceja pero no ofreció ninguna resistencia. ¿Cómo es que ese demonio pareció reconocerte? Mukha gojadeó por aire, sus pulmones ardían, corriendo tan rápido como sus pequeñas piernas podían llevarla. Ella arañó la línea del bosque, completamente entumecida mientras las ramas y las hojas le provocaban pequeñas laceraciones en cualquier trozo de piel expuesta que tuviera. Se curarían por sí solos lo suficientemente rápido y el miedo que impregnaba todo su ser era un poderoso anestésico. Esa misma mañana, después de haber recuperado la compostura, se dirigió en la dirección que simplemente sabía que era correcta. Apenas habían pasado dos horas completas de oscuridad antes de que viajar se volviera letal. Mukha gojadeó había encontrado una zarza particularmente espesa para ubicarse durante el día. No hubo descanso, sin dormir. Mukha gojadeó descubrió que ni siquiera podía cerrar los ojos por más de un par de segundos seguidos. La sangre de Muzan todavía se estaba aclimatando y sentía como si sus venas se desgarraran mientras el licor extraño fluía a través de ellas. Sin mencionar esa sensación que tenía en la boca del estómago. Sólo la sensación de estar sentado allí, sin moverse. No acercarse a lo que su maestro buscaba amenazaba con volverla loca. Mukha gojadeó había estado sentado allí en los árboles durante horas, temblando, empapándose rápidamente cuando finalmente comenzó a llover. Comenzó alrededor del mediodía y no dio señales de amainar. Se había sentido como si en cualquier segundo ella se enojaría y saldría corriendo de su seguridad para reprimir ese sentimiento. La lluvia fue una bendición disfrazada, ya que le permitió regresar antes. El sol perdió su dureza mucho antes debido a la espesa nubosidad. Así que aquí estaba ella otra vez corriendo, como lo había hecho esa mañana. Cada paso que dio fue largo, tratando de despejar la mayor cantidad de terreno posible con cada zancada. El terreno mojado sólo resultó perjudicial. Mukha gojadeó plantó su pie en una rama e inmediatamente resbaló. Con su impulso todavía empujándola hacia adelante, Mukha gojadeó. Estrelló contra una rama delante de ella y cayó al suelo del bosque, chocando ruidosamente contra múltiples ramas y aterrizando en un desastre. Sus ojos se llenaron de lágrimas una vez más mientras intentaba levantarse, pero el dolor creciente en su pierna y brazo indicaba que estaban rotos. Esa sensación de castigo regresó, como si fuera consciente de que ya no se movía. Lo mejor que podía hacer para mitigar esa presencia enloquecedora era arrastrarse hacia adelante con su brazo sano, impulsándose hacia adelante con su pierna buena. Le tomó apenas medio minuto, pero sus dos extremidades se repararon y Mukha gopudo ponerse de pie y seguir empujando hacia adelante. Optó por permanecer en el suelo del bosque durante el resto de su viaje. Quizás esto sea todo. Tal vez si seguía sus directivas sería recompensada. ¿Se le dio suficiente sangre para ser fuerte? ¿Se le dio suficiente sangre para no tener miedo? La ilusión era solo eso y Mukha gopudo sabía. La presencia en el fondo de su mente se lo dejó completamente claro. Cuando encontrara lo que buscaba, su utilidad se agotaría. ¿Qué pasaría después? Mukha gopudo sabía lo que vendría después y sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía negarse y huir. Ella sería encontrada. No podía demostrar que valiera la pena conservarla. Sabía que su existencia era miserable y enfermaba a su amo. Incluso ahora, sus piernas la traicionaban mientras corría cada vez más cerca de su perdición. Era una cobarde y se maldijo por ello, completamente disgustada. Entre dos muertes, ni siquiera tuvo el valor de intentar elegir la que, al menos, le daría un poco de libertad. A pesar de no haber estado nunca allí, Mukha gopudo sabía que el pueblo estaba al otro lado de la colina. El terreno se volvió familiar, pero no podía captar las imágenes en su mente. Era como si estuviera tratando de recordar los acontecimientos de un sueño justo después de despertar. Cuanto más intentaba darle sentido, menos clara se volvía la imagen. Saltó a la rama de un árbol, subiendo cada vez más alto hasta que vio por encima de la colina y contempló el pueblo de abajo. Había puntos de luz de antorchas esparcidos por todas partes y los ojos de Mukha gopudo se movían rápidamente, tratando de encontrar la mejor manera de seguir adelante. Los instintos que habían sido puestos en ella se estaban calmando, a pesar de que ya no avanzaban. Significaba que, al menos, había llegado a su destino y que los instintos que su maestro le había impuesto, ya no tenían una dirección clara y concisa que darle. Ahora dependía de ella buscar. Busque y, si tiene éxito, informe. Mukha gopudo se inclinó hacia adelante, como si se preparara para saltar hacia adelante y comenzar, pero entonces, acaba de oír, una campana? Lo que siguió a continuación fue la intención asesina más aplastante que Mukha gopudo había experimentado jamás. Visiones asaltaron su mente. Sufrió mil muertes, todas únicas y más dolorosas que la anterior. Intentó arrastrarse patéticamente, solo un torso y un brazo, mientras las fauces de un kitsune gigante se abrían detrás de ella. Va golpe. Ella no podía moverse. ¿Por qué no podía moverse? ¿Por qué no podía respirar? Ella no sudó. Ella no lloró. Su cuerpo había cesado en ese comportamiento autónomo. Parecieron horas. Sus instintos le gritaron y recuperó la conciencia. ¿Se había desmayado? ¿Cuánto tiempo lleva congelada? Le llegó el sudor, las lágrimas corrieron, pero todavía no podía respirar. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza. Agachado junto a ella había alguien, no podía ver su rostro detrás del sombrero de paja, y supo al instante que de allí emanaba esa intención asesina. Ah, ja, ja, ja. Mukago lo intentó débilmente, sus desesperados jadeos de aire impedían cualquier cosa coherente. Naruto tranquilamente extendió sus sentidos hacia el demonio frente a él. Un individuo intrigante estaba sentado frente a él. Obviamente era un demonio, pero el miedo puro y carnal, el puro terror, que brotaba de este desgraciado no se parecía a nada con lo que se hubiera topado jamás. El miedo era tanto un motivador como una red de seguridad. Era una emoción puramente instintiva y nada, salvo un brutal condicionamiento físico y mental, podía esperar moderar esa reacción cuando te encontrabas con lo que más temías. Este demonio estaba más allá de eso. El miedo que les decía que huyeran, que hicieran cualquier cosa menos quedarse exactamente donde estaban, había paralizado incluso eso. Naruto supuso que si no hacía nada más que sentarse aquí y alimentar al demonio con su intención asesina, permanecería así hasta que saliera el sol. En un momento de debilidad, tal vez, Naruto sintió lástima. Disminuyó su intención sobre el demonio y el miedo comenzó a disminuir lentamente. ¿Entonces era mujer? Honestamente ni siquiera podía decirlo. La emoción que desprendía prácticamente había ahogado el espacio a su alrededor. ¿Perdido? Pregunto. La única palabra resonó en su cabeza, perforando el silencio como si fuera una explosión. El aliento de Mukago finalmente volvió a ella y ella tropezó hacia atrás. Ella se giró para escapar. Sus pies y manos arañaron la rama, tratando desesperadamente de conseguir un punto de apoyo o un punto de apoyo para saltar. Ella falló y cayó. Mukago ni siquiera se dio cuenta de sus huesos rotos y salió corriendo tan rápido como pudo. Pasaron los segundos y pudo sentir que sus costillas se curaban solas, seguidas de su cadera. ¿Lo había hecho ella? ¿Había escapado? Mukago tenía una visión de túnel, sin centrarse en nada más que el concepto de avance. El bosque a su alrededor se volvió borroso mientras corría. Su visión de repente se desplazó hacia la derecha, en lugar de hacia adelante. ¿Había hecho eso? Un segundo solitario de claridad volvió a ella y se dio cuenta de que una mano estaba presionando un lado de su cara. El ataque siguió, una fuerte y resonante bocetada que resonó en el bosque. No pudo evitar ser arrojada hacia varios árboles grandes y a través de ellos. Naruto chasqueó la lengua y bajó la mano. No había sido su intención poner tanta fuerza detrás de su empujón. Este demonio era intrigante, por decirlo menos. Había pasado toda su vida siendo perseguido por estos monstruos. Al ver su rostro algunos lo persiguieron y atacaron en un frenesí de sangre. Otros gritaron al cielo que lo habían logrado y lo abandonaron por completo como presa para retozar como locos, como si intentaran ser lo más abiertos posible. Así fue la noche anterior. Esto no había sido algo que hubiera experimentado antes. Por primera vez, un demonio corrió. Tampoco es que estuviera loco por alertar a todos en un radio de un kilómetro de su presencia. Ella simplemente había corrido. ¿Qué podría significar esto? ¿Significó algo? ¿Era ella tan cobarde? Entonces se dio cuenta de que ella no podía haber visto su rostro. Naruto frunció el ceño mientras pasaba sobre los troncos de los árboles. ¿Valió la pena? ¿Debería siquiera probarlo? Había sido el comportamiento demoníaco más inusual que había visto en quien sabe cuántos años. No tenía ninguna inclinación a creer que algo remotamente similar pudiera volver a suceder. La visión de Mukago volvió a la normalidad. Finalmente chocó contra un árbol que era lo suficientemente resistente como para absorber su impacto. En realidad, simplemente había atravesado suficientes árboles para frenar su inercia. Sin embargo, esa energía se transfirió y Mukago de repente se dio cuenta de que sus brazos y piernas habían salido volando por el impacto. Nuevas extremidades surgieron de sus muñones después de unos segundos y ella, temblorosa, intentó levantarse. Tintineo. Mukago miró hacia adelante y vio su muerte encarnada una vez más. Sin embargo, esta vez, no emitió ninguna intención asesina. Ya no es que lo necesitara. La fatalidad que experimentó segundos antes quedaría agravada en ella por el resto de su vida. Lentamente, llevó una mano a su sombrero de paja. Ella se sentó sobre una rodilla, observando en silencio sus acciones, con todo el cuerpo tenso. Agarrando el dobladillo entre sus dedos, se quitó el sombrero de la cabeza y lentamente lo dejó a su lado. Los ojos azules miraron fijamente los rojos de Mukago. Su boca se abrió y sus ojos se abrieron, inmediatamente teniendo una reacción ante su rostro. M maestro. Ella respiró en silencio. Mukago sintió que algo se agitaba dentro de ella. Detener. Cállate. Ella no pudo. ¿Cómo podría ella? Se sintió absolutamente obligada a alertar a su maestro. Mukago de repente se dio cuenta de que ella también sabía exactamente cómo hacerlo. ¿El conocimiento había sido implantado con su sangre? No. No quiero. Ella gritó internamente. Tengo que. El maestro lo quiere. Siguieron visiones de su muerte, sin duda influenciadas por la voluntad de Muzan que fluía por sus venas. ¿Le temías a este humano más de lo que me temías a mí? El cuerpo de Mukago fue dividido en docenas de pedazos diferentes. Una masa de carne la estrelló contra el suelo, dejándola nada más que una mancha. Un apéndice con forma de serpiente se la tragó por completo, destrozando su propia existencia. Mukago conocía su destino. Su maestro la absorbería como un fluido congelado sin más motivo que simplemente para darse cuenta de haber visto el rostro de este hombre. Su vida significaba tan poco para Muzan que estaba demasiado dispuesto a apagarla solo para saciar una mera curiosidad. No 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 no. No puedo. Naruto suspiró y se preparó para abrir su espada Nichirin para sacar rápidamente a esta mujer de su miseria. Como todos los que la precedieron y, muy probablemente, todos los que vendrían después. Había hecho una tontería justo ahora y esperaba que fuera solo él quien sufriera las consecuencias. Dudó cuando Mukago de repente le dirigió una mirada feroz y rebelde directamente hacia él. Fue un cambio de comportamiento bastante brusco, notó la rubia. Pero entonces sucedió lo imposible. Los ojos de Naruto se abrieron cuando Mukago levantó el puño. Crujido. La sangre se derramó por su boca y bajó por su barbilla mientras Mukago le mordía los nudillos con furia. Sus dientes lucharon contra los huesos de su propia mano y miró ferozmente a los ojos de Naruto, las lágrimas derramándose por su rostro y mezclándose con la sangre que brotaba de su mano. La voz en su cabeza le aullaba, se agitaba alrededor de su ser, exigiendo ser obedecida. Su rostro se tensó. Los vasos sanguíneos alrededor de sus ojos estallaron y el rojo apareció en su visión, pero no se detuvo. Ella no pudo. Ella apretó con más fuerza, destrozando completamente su mano. Bone le atravesó la lengua y el paladar. En este punto, un par de dedos quedaron casi completamente cortados. Su mano sanó lo suficiente como para proporcionarle constantemente el mismo estado de dolor. Mientras tanto, ella no rompió el contacto visual con Naruto. Su mirada no había vacilado. Ella no había parpadeado ni una sola vez. Mukago estaba tratando desesperadamente de evitar que se desencadenara la segunda maldición en ella. El que convertía las mentes de demonios menores como este en un loco intento de alertar a su maestro. Naruto le devolvió la mirada a la chica, con los ojos todavía muy abiertos. Estaba reprimiendo la maldición por pura voluntad. Su voluntad de sobrevivir chocaba con la voluntad de Muzan dentro de ella. Y estaba ganando. Su jadeo disminuyó y Mukago se sintió calmada, pero no se atrevió a retirar la mano. En cambio, continuó mirando fijamente a los ojos de Naruto. Probando las aguas, Naruto avanzó hacia ella lentamente. Su respiración se aceleró con cada paso que él daba, pero mantuvo su mirada furiosa a todo el tiempo. Estaba jadeando de nuevo, con la baba goteando por las comisuras de su boca, cuando Naruto se detuvo frente a ella. Naruto levantó una mano. Mukago cerró los ojos de golpe preparándose. Descansar. Ordenó suavemente, su mano se posó en su cuello expuesto. Mukago volvió a abrir los ojos confundida. Su respiración se hizo más lenta y pudo sentir que se tranquilizaba. ¿Cómo era posible que alguien tan peligroso, para la destrucción encarnada, considerara a alguien tan miserable como ella con tanta, calidez? Los ojos de Mukago se pusieron en blanco. La oscuridad la reclamó. La oscuridad la reclamó. Gracias por ver el video